Me pasas la pantalla, Peter. Ay, sí, perdón, se me olvidó. Pero sí, la idea es que son cinco grandes jefes los que hay que derrotar para conseguir algo y con ese algo haces algo. El lore es de esas cosas que luego alguien más te lo va a explicar en YouTube. Sí, estoy seguro. Ay, pero, ¿alguno de ustedes lo va a streamear? Porque si me dan ganas de verlo. Yo juego a streamear el primer día y ya. Ah, ok. Si lo tengo, ¿podría acompañar a Peter jugando en PC en uno? Mira, porque alguien sí lo va a comprar en PC. No, si me donan beats, podría comprarlo en PC. Y Peter me guía. Yo, la neta, antes de irme full, el de Enric, prefiero pasarme la saga Souls. No, no quiero jugar en eso. Ay, quiero jugar en uno. El uno sí lo quiero jugar. Dicen que, pues, yo estoy de acuerdo que es muy probable que tu primer Souls sea el más importante que juegues. Este, por ejemplo, Dark Souls 1, este... Es el juego en el el que empecé a aprender a jugar Dark Souls. O sea, y por ejemplo, Axon es el que le va a tocar. Le va a ser el más pesado porque va a ser el primero que va a aprender a jugar. ¡Oh, huevo! Estoy acostumbrado a Inric, en cosas difíciles. Uy, ya. Sí, vivir es una. Es que técnicamente mi primer Souls fue el de Star Wars, güey. ¡Lol! Sí, ni siquiera lo he jugado este. O sea, yo el Star Wars sí lo jugué en dificultad. Acá difícil, güey, me partió en la madre en Datomir, pero pues nunca lo sentí. Ay, es un Souls. Pero siempre dice... ¡Ah, es un Souls-like! Soul-like. Oh, buen modo. Ya está llegando gente. Permíteme corregirte, mi estimado campesino de Tatooine. Ya es la ola de las papitas. De hecho, mi primer Souls fue el Hollow Knight. ¿Cómo la ves? El mío fue Copje. Ajá, sí, me acuerdo que en 2017 a Hollow Knight también lo comparaban con Dark Souls. El Dark Souls de los indies. De los Metroidvanias. Ajá, y luego eso le tocó a Blasphemous. A Crash Bandicoot. Ah, sí, güey, sí. Blasphemous me falta jugarlo, sé si. Blasphemous le tengo muchas ganas, se ve hermoso ese juego. Y dicen que también es bien desafiante. Y de hecho, ya lo quiero comprar. Ahorita está como en 100 pesos en la e-shop. ¿En serio? Ajá. ¿Cuántos dólares es eso? 10 dólares. Ah. No, 5 dólares. Espera, déjame confirmar eso, porque si es así, me compro a mí. ¿Cuál dices? Blasphemous. Ah, ya. Deja ver, porque hace unos días lo vi, no sé si todavía está, pero según ya está. Miren, las ofertas de... Lo van a poner a... Lo van a poner bastante barato después. Muy bien, ya 170 personas. ¿Ya empezamos? Solo diré que mientras veo el directo, estoy haciendo un dibujo, tributo a la victoria de Nibi, y yo en la partida de United. Lol. Mira, sí. Mira, Jimena, con esa partida, conseguí la skin de ser ahora vaquero. Ah, mira, Nibi, ya vi. Sí, en México ahorita está a 121 pesos. Déjame ver en cuánto está el... Y en la eShop, digo, la eShop, la Steam Gringo, así que puede que no les salga como tú dices. La eShop Gringa, ahorita en la eShop Gringa está a 137 pesos, que es como ya tirando 10 dólares. 12 dólares. Pero ¿por qué ahora me ponen las pantallitas abajo? Bueno, ya empecemos entonces. Dale click donde dice ocultar miembros para que se pueda como antes. ¿Dónde es eso? Pasa el mouse encima de la cámara. Ah, la madre, está a 6.24 dólares. Lo voy a comprar ahora mismo. Sí, dale. Güey, le tengo muchas ganas a este juego. Mira, se repara tu garganta. Reuniculo 100 bits. Buenas. Solo quiero que sepan que gracias a ustedes he aprendido mucho de la jerga mexicana y la uso diariamente. Así que chinguen a su madre. ¿Lo dice bien? ¿Lisa? Sí, sí, a huevo. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro que sí. Sí, 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 muy bien. Sí, sí, sí. Te sale mejor que Nibi. Muy bien. Yo ya uso jerga mexicana sin darme cuenta. Sí, lo sentimos. A ver. Hola, Nick. ¿Me trajiste mis papitas? No. ¿Qué? ¿Qué lo haga el juez? No, ya lo compré. ¿La fiscal Von Karma? ¿Te refieres al...? No, me han dicho que se trata de su sucesora. ¿Sucesor? Sí, o... ¡Hora! Mierda, sucesor o sucesor. Jimena disfruta la skin. Manfred Von Karma era un hombre realmente... SINIESTRO. ¡Pirin! ¡Pirin de papitas! ¿Estaba dispuesto a hacer Van Gear Cosa para ganar? Hasta inclusive se iba a operar su uretra. Tenía una uretra derecha muy débil. Y sangrada. Era un hombre obsesionado con la palabra perfección. Con la palabra presión. Preción. Tuvo una ficha impecable durante 40 largos años. ¿Quién sabe qué sucios trucos utilizaría para obtener sus veredictos de culpabilidad? Ojalá, la coquita estaba bien buena. Mira, está saborándose la coca. Sí. Y ahora su sucesor me preguntó qué clase de persona será. Ojalá tampoco tenga una uretra muy débil. Esto no va bien. Yo creo que sí herido algo de su uretra. Vaya la mística. Vaya la mística, alguien. Ay, Soler, cien meses. Oh, gracias. Me vuelvo. Mi esposa. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Gracias por venir desde lejos. No, Perlita. No puedes decir eso. Oye, ¿dónde está tu madre? ¿No habían venido juntas? No, Perlita. No todos pueden acceder a una buena educación. Oh, ¿entonces le entiendes lo que dice Phoenix? ¿Lo entiendes lo que dice Nick? No, realmente. Es como con Groot. Si llevas un rato con ella, ya sabes. Pensé que ya te hubieras acostumbrado a su forma de hablar. Yo tenía la voz más aguda cuando era niña. Ah, cabrón. ¿Has venido tú sola? Mira, venía a mí de la mañana y tenía un mamá. ¿Un mamá? No me digas que has venido caminando hasta aquí. Digo, un mapa en cualquier GPS. Estamos en 2017. No, no, no. ¿He venido? No mames. ¡Corriendo! ¡Llegué una GPS! ¡Llegué en la mitad de tiempo que decía que llegaría! Sí, con el tránsito, imagínate. No, no es. Mi madre, si se tardan dos horas en tren. ¡Oh, mamá mía! ¡Vino corriendo! ¿No quieres tenga mamo? No, Maya, ¿por qué me averías algo? Eh, ¿por qué dijiste mamá mía? Dijiste que te mame la tuya. No, no, no. Me refiero a como madre mía en italiano. Yo no soy italiano, pero puedo hacerte un cantito. Te falta Mario Bros. ¿Berli en el tren? ¿Qué es Mario Bros? ¡No! ¿Qué es un tren? ¿Y el Laito? ¿No sabes? ¿No sabes que es un tren, chamaca pendeja? ¿No sabes que es un tren? Digo, no te culpo. O sea, en California iban a poner un tren, pero Elon Musk dijo que no. ¿Y es la ureja, no? Estoy muy asustada. ¿Y si Von Karma intenta hacerme algo? ¿Y si intenta orinar hacia dos lados al mismo tiempo con su doble uretra? No te preocupes, Maya. Debe tener uretritis. ¿Uretritis? Pues sí tiene uretritis y nos la enseñan el estrado. Al menos el señor Edward era más amable conmigo que Von Karma. Y me daba su tarjeta de crédito. ¿Y tú era? ¿No crees que yo no jugué al juego anterior? Bueno, es el rival de Nick. Este, la verdad es que él prefiere disfrutar de un choripán en lugar de un rico pan o chon. ¿Qué maraquero es? ¡Rotesto! ¡Rotesto! Todavía recuerdo como si lo hubiese visto hace unos meses o en un juego anterior. Perlita, ¿puedes llamarle mi amigo especial? ¡Nos somos amigos! Era una batalla despiedad y feroz de principio a fin. Y decimos esto para que las personas que no jugaron el primer juego estén en contexto. Siempre estaban de acá para allá. Lo cual no tiene sentido. Protesto, protesto, protesto y presionando y... Y siendo juntos. Siempre estaban de acá para allá. Pero cuando alguien lleva toda la vida, ¿sí? Vaya, por favor. No vuelvas a mencionar a ese nombre. Eh, ¿pero por qué, Nick? Si lo tenemos impreso en la tarjeta de crédito que usamos para comer. Sí, pero eso es... Vanenga, Valrys. Dice que el shipeo entre Phonix y Edgeworth es mejor que el de Cinderace e Inteleon. ¿Sí lo es? Sí lo es. Sí. Vanimos a Nibie porque piensa que... Nibie, este juego es desde la Game Boy Advance. Ese chip tiene años. ¡No! Ese chip está viejo y rancio. Rayos, qué mal gusto. Mientras más añejo, mejor. Como el vino. Lo siento, Maya. Olvidé que no lo sabes. Ah, de hecho... Pero ya lo empezó a cobrar. Ahora que me acuerdo, creo que sí debemos jugar el capítulo 5 del primer juego. Oh, lol. No hay pedo. Porque ahí se explica, ahí se explica qué pasó. Es un Nova y ya. Sí, es un Nova, luego lo vemos. Él está saído y no va a volver. ¿Qué? Qué bueno. Tengo cancha libre. Eh, eh, espera. Espera un segundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa que ahora sí vas a disfrutar de buscar el choripán y te vas a comer un rico pan o chon? No tengo hambre en estos momentos, Maya. ¿Quién es el alguacil? El juicio comenzará en breve. Por favor, entren a la sala. Soy un fon... Soy un guay dibujado en el fondo. Gracias. Es punto suspensivos. Vamos. De todas formas, ahora no es el momento de hablar de eso. Nick, ¿me pagas el cable? Hoy ha gustado, Maya. 21 de junio a las 10, tribunal de distrito hay que... Estoy triste, Maya. O como dirían los jóvenes de hoy, a chico palado. Chico palado. Inicia la sesión en el juicio contra Maya Faye por segunda vez. Y tiene un refresco. ¿Está la acusación y la defensa preparadas? Uy, güey. Tengo que ir al baño un látigo, güey. ¡No! ¡Uf! 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 ¿Qué con eso? ¡Ay, man! Y no ha sacado el látigo. Y no ha sacado el látigo. Ya estoy enamorado. ¿Qué le pasa a esta? ¿Dónde está Monkarma? Dos puntos suspensivos. Bueno, señor Guraide, ¿está listo ya? Ya dejó de haber desorreado toda la fiscal. No soy un zorro. Su señoría, sí. Porque siempre parece enfadado conmigo. Seguro que... No siento que le cague. Eh, azúcar, azúcar. ¿Señor Furnish Guraide? ¡Oh, Dios, es alemana! ¿Tú? Tú debes estar... Debes de estar un poco, poco, poco al ver que soy una mujer, ¿correcto? Eso es muy francés, pero bueno. Un momento, entonces... ¿Esta chica es la famosa fiscal Bonkarma? Sí, salí de la revista Bourg. ¡Soy francista Bonkarma! ¡Feliz jueves! ¿Feliz jueves? ¿Pero hoy es miércoles? Ya lo veo. Nos parece que está cierto. Abandoné una prometedora carrera en Alemania y vine en este país por un solo motivo. ¡Vengarme! 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 No de venganza. ¿Vengarse? ¿Lo dirá por su padre, Alfred Bonkarma? ¿O porque quiso venir aquí? Ah... Sí, es algo de índole personal. Estoy seguro que ustedes... ¡A la verdad! ¡No! ¡Uy! ¡Se lo latirió! Güey, estoy celoso. ¡Estoy celoso! Yo también fuera de personaje de Fénix, yo también estoy celoso. ¡Ay, qué rico! ¡Pepe, 50 veces! ¡Pepe! ¡Lol! Ya tiene 30 y no puedes sabrociarse a Bonkarma. ¡Lol! Pero si se está sabrociando al padre, ¿no? La hija. ¡Ajá! ¿Cuál? ¿Nunca especificamos cuál Bonkarma? Este... Estoy hablando. ¡A la madre! ¡A la madre! Si me interrumpes de nuevo, el látigo hablará por mí. ¿A poco es legal meter eso en un tribunal? Ah... No lo sé. Por favor, hable con la boca como una persona normal, por favor. ¡Oh! ¡Ese dolió! ¡Wey, qué pedo! ¡Tengo siglos ahora mío! No te equivocas. Voy a derrotarte. ¿Por qué alguien tendría celos de esto? Prépárate para sucumbir, Phoenix Wright. Dice Pepe Berge, es mejor que Sarina. ¡Visca Bonkarma! ¡Su alegato inicial, por favor! ¡Que no me pegue! Los que llevan sangre de Bonkarma, solo tienen un destino. Eh... Tener... Tengo dos clíctoris. Y la perfección. La acusada Maya Fey no conseguirá evalizar su culpa ante mis ojitos azules. Muy, muy, muy bien. ¿Cuál es la postura de la defensa? No me pegue. Digo, su señoría. Yo te pegaré lo que quieras, pequeño. Oh, no. Pero yo no quiero nada. ¡Su señoría! Dale. ¿La defensa desea formular una petición de no culpabilidad? Eh... Sí, no veo por qué no. Estúpido enjueno que sueña estúpidamente con sueños estúpidos. ¿Te dije que es estúpido y pendejo? ¡Feliz jueves! Es todo lo que la defensa tiene para que cambie su petición al juez. Recuerda, conseguiré que es corte de una legítima de genta en un instante. ¿Legítima defensa? ¿Será una palabra en alemán? Suele estar reservado para cuando una persona mata a otra en defensa propia. Podremos fundamentar un sólido caso de defensa propia, pero... La defensa mantiene la petición de no culpabilidad, su señoría. Uy, o sea, todavía la von Karma le negoció, ¿eh? Ajá. O sea, de que le podían dar la... Eso de que fue en defensa propia para que, pues, Mayita esté menos años en la cárcel. Sí. ¿Por qué solicitar legítima defensa? Sería admitir que Maya mató a alguien. Ajá. Lean el título del stream, por favor. A ver. Déjame ver que se matara. Más no matar. Sería admitir que Maya mató a alguien. Y ella jamás mataría ni se le insinuaría a una mosca. Qué locura. Es así como deseas hacerle, señor Winix. Ajá. Ya vi el título. Procederé a llamar al primer testigo de Jehová. Nos van a evangelizar. Da tanto miedo como su padre. De tal palo, tal uretra, supongo. Hola, soy yo. Testigo, su nombre es su profesión. Ah, sí, señora. Me llamo de Guncho. Guncho. Soy inspector de la comisaría local. ¡Alga, verga! Vaya al rano de una vez. O si no, a quien le guste de verdad estos latigazos. Explícate con los detalles de esta sesquinata. Oiga lo que dice Calzo al Bugs. Maya podrá ser una ladrona, mentirosa, estafadora, alburera, asesina, pero nunca promotora de NFTs. ¡Lol! Muy cierto. De hecho, llegó un correo de una empresa que quería que le publicáramos un juego tipo Pokémon NFT. Yo no. ¡No! Sí he visto a varios que le ponen esa mierda. No, gracias. Sí, señora. Fíjase tantamente en este mapa. El mapa. El mapa. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Perdón, señorita! ¡Perdón, perdón! ¡Ya, güey! El gráfico. El gráfico. El gráfico. La cámara de canalización no tiene ventanas y la puerta estaba cerrada con ya. Yo digo que Nibis era el juez para que no se quede sin diálogos. ¡Lol! Ok. Sí, porque antes era el fiscal. Ajá. En el momento del crimen, solo la víctima y la acusada estaban dentro. Ajá. ¿Qué estaban haciendo allí? No, pero hazle voz de viejito. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Tiene algo en la carganta, juez? Ellos, bueno... ¿Eh? Estaban canalizando un espíritu. ¡Guiño, guiño! ¿Un espíritu? Sí, usted me entiende, señor. Estaban sacando... Señorita. Estaban sacando ectoplasma. Estaban exorcizando a alguien. ¿Canalizando espíritu? ¿Señor? ¿Extrayendo ectoplasma? Estoy en ectoplasma. La mirada de incredulidad del juez es... Prosigamos. Unos minutos después de iniciar la canalización... Estaban viendo televisión. Se oyeron disparos dentro de la sala, señor. ¡Ah! Derribaron la puerta entre varios testigos para poder entrar allí. Ajá. Eso fue cuando descubrieron que la víctima ya estaba muerta, ¿correcto? Pues, ¿le pasa algo? Lo escucho diferente. Todavía me duele el latigazo que me dieron en la calva. Hoy tengo una erección por alguna razón. Bueno, creo que este es de los casos más abiertos y cerrados que jamás he presidido. ¡Caso cerrado! ¿Y caso abierto? ¡Caso abierto! ¿Le han añadido la... Le han añadido el acta del juicio. ¡A la madre! Una galleta y una pera. ¿Y cómo murió la víctima? Estaba a punto de llegar a eso. Pues, déjase... Dejase... Dejase... El tiempo. Causa de la muerte. La causa directa de la muerte fue un disparo de pistola en la frente. Por accidente. En la espalda. Sí. Si cualquiera podría morir. Sí. No aguantan nada últimamente esta persona. ¡No! El disparo fue realizado a Bocajarro. Sí, a Bocajarro. A Maya se le bajaron las defensas. Ajá. ¡Lol! Pero antes de que la víctima recibiera el disparo fue apuñalada en el pecho treinta y dos veces por accidente. La herida fue muy grave, pero no lo suficiente como para causar una muerte instantánea. El asesino usó la pistola para rematar a la víctima después del apuñalamiento. ¡Armos, cincuenta! ¡Armos, cincuenta! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Estamos desesperados por dinero, pero al menos aún nos queda un poco de inteligencia y dignidad. ¡Lol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no, es ni a ver! ¿De verdad me duele la calma o es solo excitación? ¡Así que la víctima fue apuñalada antes del disparo! Este es el informe de la autopsia de la víctima, señor. Informe de la autopsia. ¿Está actualizado? No sé. Usted dígame. El tribunal lo acepta como prueba. ¡Señor Wright! ¡Puede interrogar al testigo y presionarlo! ¡Me encanta hacer una palabra chistosa! ¡Cosa de la muerte! ¡Presionarlo! ¡No! No! Un momento... Un momento. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Hold it! ¡Hold it! ¡Ya dale presionar! ¡Un momento! Inspector Groomshoots, en cuanto al arma del crimen, ¿a quién pertenece la pistola? Era de la víctima. ¿De la víctima? O sea, del doctor. ¿De la víctima? ¿Por qué llevaba una pistola? Digo, es América. Bórate esto. ¿Por qué llevaba una pistola, como dijo Nick? ¿Pero a quién le impacta la opinión de este bastardo pendejo? Estaba en Estados Unidos, todos llevan una. Eso es cierto. ¿No te has fijado en quién le pertenecen las huellas que hagan la pistola? Si no has fijado en ello, te sugiero que lo hagas. ¿Huellas? Ah, no, esto es bien. ¡Huellas! ¡Había huellas! Además de las de la víctima. Las huellas de Mayita Rey, la acusada, también estaban en la empuñadura, señor. ¿Lo podemos notar porque está lleno de grasa de papas? Eso podría ser de cualquiera. No, 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 no. Es mi grasa de papas de las uñas. Así que las huellas de la acusada aparecen en el arma del crimen. He caído de morros en su trampa. ¿Qué es un morro? De hocico, pues. Un chimorro pendejo. Eh, graba. El disparo fue realizado. Ahorita hay que checar las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas? No lo sé, no pensé en el juicio. ¿Qué pruebas, Nick? La mental de Maya no está. Tenemos que presentar. No puedo hacer Maya. Ajá. A ver. Recordemos el periódico de eso de que se muriera un chingo en el hospital. Ajá. Catorce. Para recapitular también. Un día de gratuación, señor. Un día de gratuación de loquien salvaje. Dale a comprobar. A la sala de meditación, la cámara donde se murió el vato, la senda insinuosa. La habitación donde estaba dormida la morra esto pedir roja. La madre esa para las mentiras. Bueno, ¿esta no servirá para presentar? No. ¿Y no? No. Mi mini enfermera en la clínica quirúrgica. ¿Creen? Murió otras. Ahí supimos que la enfermera que mató a estas morras y luego se murió es familiar de la morra peli. Ajá, es familiar de la... Sí. Son hermanas, algo así, ¿no? Creo que son hermanas. El biombo. Tiene un agujero unos 20 centímetros del suelo que parece un agujero de bala. No sé, para mí... Es un agujero de bala. Yo siento que la que lo mató fue la hermana esa de la enfermera. Yo también pienso que fue la hermana. No se me ocurre nadie más, pero pues el problema es convencer, ¿no? Que es lo contrario. A ver, la llave, acuérdense que Maya tenía la llave cuando la cerró, pero te la dio la pernita, ¿no? Mira, yo siento o que fue ella o que el men se disparó a sí mismo y Maya lo intentó detener cuando la otra tipa lo posesionó una mamada así, como eran los únicos en la habitación aparentemente. Porque luego... O luego no saltarán con que la habitación tiene una trampilla o algo donde alguien más muere la entrada. Informe de la autopsia del Dr. Gray tras ser apuñalado por el pecho y recibió un disparo con cajaro en la frente por accidente. Dice Urchipo, pon el perfil de Bonkarma. Ponlo a ver. ¡Oh, veamos, veamos! ¡Uy, claro que sí! ¡Ay, mira todos! ¡Todos están aquí! ¡18! ¡18! ¡A la madre! Él es la misma edad que Maya, entonces, ¿verdad? Sí. ¡Qué loco! Y se ve que nunca ha robado. Oye, pero... ¿Cómo puede ser abogado a esa edad? O sea, no importa si es una prodigio o puede... Se saltó a la universidad. A los japos desencanta poner niños prodigios en sus historias. Mira la mamada de... A los cinco años, Itachi ya pensaba como Bokage. Ay, bueno, eso sí, eso sí. A los cinco años, Bonkarma ya había hecho su declaración de culpabilidad. O la mamada que hicieron en el manga de Pokémon Sol y Luna, que la prota femenina se volvió doctora a los putos seis años. Güey, es tan estúpido eso. Pero, hey, que te dicen que esta vieja estaba en Alemania de fiscal desde los nueve años, güey. ¡Ay! Pero, hey, es una abogada. Es de la misma edad que Maya, solo recuerden eso. Y Maya toda tonta. Y Maya apenas es una cuartum. Una cuartum. Una cuartum. No llega ni a medio. Y por suerte no es una octavum. Dios le da... Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. El disparo fue realizado a Bocajarro. Se le bajaron la defensa. ¡Un momento! A Bocajarro, ¿eh? Ese no es un movimiento de Pokémon. Pero, ¿a qué distancia diría que fue? Pues a Bocajarro. Entre 30 y 50 centímetros. ¿20 y 50 centímetros? Mmm. ¿Y cómo sabe que el disparo fue realizado a Bocajarro? Es un ataque más físico, ¿no? Esa pose me gusta mucho de Boncarro. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Qué pedo! ¡A la verga sí es la asca! Esa azúcar te digo, Armut, 50 bits. ¿Tú qué chingy? Ar como 50, 50 bits. Con señal de victoria. Nole, gracias, Armut. Mira, excepto que dicen en el chat, Peter, si es alemana, ponle más R's. Más R's. Es como... Es que no... ¿Te acuerdas del azúcar del doblaje? ¡Al disjueves! ¡Al disjueves! O también como Dunferchmier, si quieres. No, mames, no me hagas pensar en Dunferchmier. Está... ¡La jorneta rinca! ¡A la jorneta rinca! Sí, más o menos así. ¡Disculpa! Yo... Yo no soy tan tonto. Te dije pendejo. No sabes ni qué es Netflix. ¡Quemadura por pólvora! ¡Albora! ¡Quemadura por pólvora! Dice un chifo que los alemanes no pronuncian la R, es cierto. Así lo... Así lo dicen el... Pero el doblaje así lo hacen. La hacen rusa, pero es alemana. El doblaje. Ah, ya. ¿Quemadura por pólvora? Ahora me siento más cómodo con mi francés. Ok. Al disparar a Bocajaro, se produce una quemadura alrededor del orificio. Así como mi papá tenía dos orificios ahí abajito. Pero Bocajaro es de tipo lucha, no produce quemaduras. Ahora lo hace. La bala es impulsada... Es impulsada a explotar la pólvora. Y esta se pone muy caliente, amigo. La pólvora también. Si vamos a ser alemanes, que hable a gritos. No son los rusos los que hablan así, gritando. Sí, sí. Hablan a gritos. Es que los alemanes hablan como que muy garganta seca. Ah, sí, sí. También, sí, es cierto. Hablan muy garganta seca. C-c-corten mucho la palabra hacia acá. Paray, no lo sabía. Cada día se aprende algo nuevo, supongo. Aunque nunca he sabido qué significa ovo. Feliz jueves para ti también, Junta. Mmm. Mmm. Pero antes de que la... Pero antes de que la despedida... ¡Un momento! ¿Apuñalada? ¿Con qué fue apuñalada la víctima? Con un puñal como tú, Tajado. Con un cuchillo de pelar patatas. ¡No, sí es Maya! ¡Sí es Maya! ¡Es Maya! ¡No, Maya lo mató! Fue el cuchillo de las papitas, no. ¡Fue el cuchillo de las papitas! ¡Eso le inculpo totalmente, no! ¡No! O tal vez agarraron el cuchillo... Espera, no, 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 no. Yo creo que agarraron el cuchillo de las papitas de Maya... Para incriminarla. No puede ser otra razón. Agarraron el cuchillo de las papitas de Maya. ¡Arkmund, 50 bits! O sea que a Francisca le gustan los campos donde la gente se reúne para presentarse. ¡No, Arko! ¡No, Arko! ¡No! Francisca es francesa. Espera, es francesa rinde. ¡Oh, ma! El juez va... ¡Entiendo! ¿Y de quién era el cuchillo? ¿De Maya? Parece que pertenece a la familia Flay, señor. ¡No! ¡No! Todo el clan... Todo el clan consume papitas. Es lo que le da los poderes. Es lo único que llega del exterior. ¡Güey! ¡No es cierto! El cuchillo de las papitas le pertenece a la familia Flay. ¡No puede ser! 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 Naturalmente, las huellas de Maya Flay están por todas partes. ¡Maldita sea! ¡Huele a papas! ¡Huele a papitas! ¡Huele a papitas! ¡Huele a quién escuchan las papitas ahora! ¡Huele! ¡Huele ayer! ¿Por qué, en serio? un momento la herida fue muy grave si hubiera sido un centímetro más a la derecha había perforado el corazón de la víctima tras una apuñalada así es imposible defenderse y mucho menos quedarse en pie esta declaración hace que maya parezca que lo apuñaló con intención de matarlo pero quien mataría a quien mataría con un cuchillo de papas el asesino usó la pistola para rematar a la víctima después del apuñalamiento un momento está seguro de que primero fue apuñalado y luego se produjo el disparo no sería muy inconveniente eso es completamente seguro si vi si vieras las heridas llegarías a la misma conclusión amigo las estúpidas escuchan las estúpidas opiniones de actos estúpidos bueno hay que poner un contador de cada vez que diga estúpido o algún derivado eres estúpida eres estúpida y no lo olvides en la frente mata a cualquier persona por lo tanto que importante que fue primero piensa un poco antes de abrir esa bocaza que tiene señor finnysguart que pesada solamente peso cincuenta y cincuenta y cincu kilos ya basta aquí tengo las papitas quien ordenó no maya no está mal momento para hablar de papitas hemos establecido claramente como fue asesinada la víctima he traído las dos armas del crimen conmigo qué conveniente perfecto el tribunal las acepta como prueba me encantan las pruebas y qué pruebas phoenix white esta pistola y el cuchillo ah si eres más hackeo como me habían dicho eso es una palabra en alemán de hecho técnicamente tanto bonkarma como edgeworth se crearon juntos recuerden eso si si son como hermanitos se conoce lo conoce el momento de la muerte fue el 19 de junio a las 15 con 15 las 3 y 15 tu cuñada croate recuerda que es tu cuñada los textos presenciados deciden haber oído dos disparos en ese momento las dos armas y las dos armas del crimen tienen huellas de la acusada y rollo a papitas todavía me duele esto parece un caso totalmente evidente me parece un caso por supuesto oh esto va de mal en peor eso como si estuviera agradeciendo en una obra de teatro si muchas gracias por todas las risas y cosas curseadas oh gracias 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 a ver si sacamos más ahorita a ver por si el sumario no estuviera simplificado las cosas lo suficiente todo huele a papas sos engaño rea puedes quitar puedes darle el masito cuando quieras déjale la cabeza a ese pendejo con el martillo después de todo no hay lugar para la duda ¿verdad? ir ante la duda mala más te duda quédate con mía si te vas a quedar con una de las dos pendejo no entiendo no entiendo los refranes alemanes eso es bastante cierto señor Raiden ante la duda la más te duda ¿así? ¿qué significa eso? tras todo esto sigue empeñado en solicitar la no culpabilidad pinche maya parece que se lo mató la opinión de este tribunal es que si no modifica su solicitud podría perder la virginidad Tal como te lo puedo convertir, Phoenix Quagd, no seas pendejo, haz que te pase menos arreños en la cárcel. En la cárcel no hay papitas, ¿cambiarás tu solicitud en menos de 10 minutos? Es más, hasta yo te podré invitar a un lugar en el que te hace algo que empieza con B y termina con Ondage. ¿Eso será una palabra en alemán, francés? No entiendo su acento. No me gusta el fondío. A mí tampoco. ¿Qué va a hacer, señor Wright? ¿Desea cambiar a legítima defensa? Porque este es el momento de hacerlo. Es su última oportunidad, señor Wright. Es una decisión muy seria. Más vale que la medite bien. No, no es culpable. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos a salvar las papitas. No tengo idea de cómo, pero sí. Si solicitamos legítima defensa, confesaríamos haber cometido un asesinato. Tras el juicio, la vida de Maya quedaría destruida y todas la llamarían asesina y las compañías de papitas dejarían de hablarle. Eso es ratera, pero no asesina. No puedo permitir que eso ocurra. Ella no soportaría prisión. No hay papas en prisión. ¡Su señoría! Ha llegado a una conclusión, señor Wright. La defensa no va a cambiar su solicitud. No aceptaremos nada más que una absolución total. ¡Oh! ¿Me prendes un poco? ¿Has retenciado tu destino, Phoenix Wright? ¿Inspector? Yo no soy un inspector. ¿Sí, señora? ¿Sí, señora? Presenta la última parte de tu testimonio. El golpe definitivo. Ah, sí, señora. ¡Señorita, perdón, señorita! ¡Oigan! ¡Gracias! Un momento. El proceso lo dirijo yo, señor... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, de nuevo! Sí, compro el gotismo con todo lo que está corte. Por supuesto, adelante, inspector. Siga con su testimonio. Creo que a este tribunal le gustaría conocer la otra prueba que no va a entender este tonto que prueba incriminatoria probará mi látigo en su boca, amarrado de los ojos, en un habitación rojita. ¡Ay, con velas! Con velgitas. Vaya, los alemanes tienen una idea muy rara de salir. Prueba incriminatoria. Lo siento, amigo, pero hay otra prueba todavía más incriminatoria. Este es el traje de la acusada que llevaba en el momento del crimen. ¡Oyese, lojita! Es catsup. Como pueden ver, está lleno de sangre. ¿Podría ser catsup de papas? Exacto. Mira, sí, sí, sí. Si es canon lo nuestro, que Phoenix alegre. La acusada atacó y mató a una persona que, sin lugar a dudas, no se defendió. Así que este es el traje. Me recuerda un chiste. Un men va a la piscina sin un traje de baño. Y la señora le dice, le pregunta, ¿usted no nada nada? Y él le responde, no traje, traje. ¡Chistoso! Yo no me reí, no lo entiendo. ¡Estos chocones de un día con su Fortnite! ¡Ah! ¡Está claro que hay indicios de salpicaduras de sangre! ¿Cuánta? Ay, perdón. Es que estaba checando. Esta prueba conecta directamente a Maya Fey con el crimen, señor. Ya veo, ¿y qué veo? Pues esta. El tribunal acepta esto como prueba para probarla. Definitivamente es Capsub. Oh no, eso lo incrimina más. Muy bien, señor Wright. ¿Quieres un poquito de Capsub? Voy a desmayar en las dos armas del crimen, Capsub, y manchas de Capsub y sangre en su ropa. ¡Qué olor a papas! ¡Qué olor a papas! Esta situación ya no puede empeorar. ¡Ponterías! Puedo hacer algo peor. Tiene restos de papitas, mirajitas, la ropa. Mira, pruébelas. Son fritas. A Jimena sí le dio risa. ¿Qué pasó? A Jimena sí le dio risa. Ya con eso me doy por servir. ¡Ay, güey! ¿Ocurre algo? Parece que estás un poco perdido. Pues yo me encuentro aquí. Ya conozco este lugar. Mira, te puedo majar como perrito. Ingeniarte dónde está tu nueva caja. Creo que... ¡Que debe tengo una casa! No, vives en un buffet que no tiene comida. Creo que esta es la última declaración de la fiscalía. Puedes irte con el rabo entre las piernas cuando quieras, señor Finisright. Y yo tengo un culo para los rabos. Me llamó perro dos veces. Deja de llamarme por mi nombre completo. Es muy incómodo. Y incordio. Prueba incriminatoria. ¿Qué prueba, el Finisright? Prueba poronga. ¡Presionada! A ver... Ya, lo dijo antes. Bueno. Golpeo en la mesa. Un machito. ¿Por qué no lo dijo en su testimonio de antes? ¿Para ser más dramático? Ah... Hoy me hace un poco de miedo, ¿sabes, amigo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Solo me concentro. ¡Me concentro! Acá la prueba nueva. Quiero regresar a la prueba, así que... Le cerro la puerta. Le damos las pruebas. Le cerro la puerta y Fonix me dice, su tribunal es muy bonito. ¡Su tribunal es muy bonito! Dale para atrás, las dos nuevas, el cuchillo... Arma del crimen, pequeño cuchillo para patatas. ¡Patatas! ¡En serio! A las fey. Todas las fey les encantan las papas, güey. Era lo único que comían antes de abrirse a la civilización. Y pistola, arma del crimen, era de Grey. ¿Disparada dos veces? ¿Dos veces? ¡Exacto! Y no dice... Ajá, con una vez y luego el cuchillo. De hecho, recuerden que cuando estuvimos ahí también sonaron dos disparos, ¿eh? Entonces, ¿por qué dispararía dos veces? Espera, habían dicho que lo remató con un disparo, ¿no era? Sí, pero le dio primero cuchilladas y con un tiro en la cabeza. Cuchillada y un disparo, ajá. ¿Cómo puede ver sangre? O sea, te acuerda y mató a una persona que se... No hay buenas dudas, no se defendió. Presiónalo ahí. ¿Ahí? ¡Pegó la mesa! ¿Qué? ¿No se defendió? ¿Y cómo sabes si lo hizo o no? No pudimos encontrar ninguna prueba de que la víctima ofrecía resistencia, amigo. ¡Oh! Entonces el asesino peleó con la víctima, ¿sí o no? Según esto, las circunstancias de este crimen cambiarán drásticamente. Oh, ahora sí que tenemos un problema serio. Y sigo oliendo a papas en el tribunal. Ojalá tuviera algo que demostrase que la víctima se resistió. Esa Francisca. ¿Cree que puede decidir el veredicto solo con este testimonio? Si ya empieza a hablarme por mi nombre, lo voy a llamar por su nombre. Tengo que encontrar una contradicción crítica y entonces será mía. A ver, algo con lo que se defendió. Busca las pruebas, a ver. Checa las pruebas. Algo con la que haya hecho que se resistió, vaya. Que se desee... Que se resistió. A ver, checa el informe de autopsia. Ajá. ¿Es el primero? Apuñalado al pecho y disparado a Bocajaro. ¿Qué tal en el perfil del tipo? No sé. Espera, ¿qué significa al red? Alrededor. Alrededor. Alrededor del agujero. Ven perfiles del tipo. Del Dr. Grace Anatomy. ¿Para qué? ¿Los perfiles? Ajá, veamos. Sí, dice. ¿Qué cosa? Murió en una casas así. Ay, apéndido. Se murió comiendo chorizo. Se murió viendo la televisión. Espera, ¿por qué tendría polvo alrededor del agujero? ¿Para qué eso te...? Porque fue algo cajarro. No, para tener... Es que para tener polvo el disparo tiene que ser muy, muy, muy de cerca. Por eso dijo que entre unos 30 y 50 centímetros. El tamaño de mi tula. Ya. Pues lo más cercano sería eso que se disparó dos veces, güey. A ver, pero... A ver las otras. Espera, espera. Este, este, este. Hay que presentar. Pon la bata, pon la bata. A ver, pon la bata, pon la bata. Lo llevaba Magia al momento de asesinato. Tienes alplicaduras de sangre. No, no dice nada. No, vale. Hay que revisar el informe de autopsia, entonces. Espera, a ver esto. Asuna, no, no, no. Eso no sirve para nada. Un diagrama de la mansión feita que el botón... Ah, veamos que hay en el diagrama. Cámara de canalización, salida de canalización destinosa, plano de mansión. No dice mucho. Es que, ajá, la cámara está totalmente cerrada. No se ve que haya algo más. No conecta con ninguna otra habitación. Ni siquiera con la senda alburera. Ligeramente transmisible. Tiene radiación. ¿Esto? Esto tiene que ser... Aquí tiene que haber algo. Tiene un agujero. Espera. Si se disparó dos veces y el men estaba detrás del biombo, o sea, por la puerta. ¿Por qué ese biombo tiene un agujero de bala? Exactamente. Pero aún así no creo que pruebe de que... Lo más cercano sería la pistola. Sí, sí, sí. Es que hubo resistencia porque el men intentó forcejear el arma y como que hubo un disparo que no le dieron porque el men como que intentó en el forcejeo, apuntó a otro sitio, la malla poseída, y le dispararon al biombo. Probablemente podría ser, pero... El biombo no lo demostraría. El que lo demostraría sería la pistola, porque te digo, se disparó dos veces. Ajá, pero no, por eso. Quiero leer lo demás, quiero leer lo demás en caso de... A ver, ¿es el agujero, la llave? Una llave antigua de... Ok, siguiente. Siguiente. Diagrama de la sala de... Toca el botón... O veamos el diagrama del... Está el biombo... Mira, se supone que el doctor estaba en donde se cruza la X a esa bahía. En la cruz. En el centro de la cruz. ¿Aquí? En la ventana. Ajá, Mayita estaba enfrente. Aquí. Si el arma se disparó dos veces, no tiene sentido que haya un agujero de bala en el biombo, a menos que el men sí se haya resistido. Él se resistió y entre forcejeo y otro con el arma se le disparó al biombo. Ajá. Digo yo. Y pues ahí presuntamente pudieron haber tomado el arma para el segundo disparo que lo mató. Exactamente, ¿qué fue entre ceja y ceja? O sea que sí, lo más cercano es eso, que el arma se disparó dos veces. Que demuestra que se defendió. Ajá. Muestra el arma. Hola, Horacio. Hola. No, pero yo digo... Yo digo que te vayas donde dice que no se defendió y presentas la pistola. Ajá. Ajá, sí, veamos. ¿Qué podría pasar? Ahí. La cosa... Perdón, es que... Ay, 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 ay. La cosa atacó y mató a una persona que sin guardar dos no se defendió. Ahí. Ay, perdón. Es que venía flecha de siguiente, entonces le piqué. Ay, presenta la pistola. ¿Están seguros? Sí. Apresentamos la pistola. Aguardo aún así. Lo tengo decidido. Me pone en modo modes, por favor. No lo pongas. Voy a orinar rápido. Ah, pero pon modo modes. Porque ya estoy viendo que hay mucha gente acá que no se va a... Voy al baño rápido. Dale, dale. El inspector Dick Coomshot. Coomshot. Vamos a esperar a... Así es. Y está el modo modes activo. ¿Ven, gente? Por eso les doy el VIP. Los VIPs sí pueden comentar. Esto es su recompensa por ayudarnos tanto. Y puede tener esos stickers y se suscriben, ¡sí! Híjole, está muy difícil este. Es que... No, mira. Es que siento que a partir de ahora de presentar la pistola la cosa va a fluir mejor. Va a fluir, sí. Pero, híjole, el inicio de esto está muy pesado. La neta, sí. Este juego sí siento... Es que no hay nada que hacer, la verdad. Yo no veo nada ahorita. Por la complejidad... Por la complejidad de este caso, a comparación del segundo caso del primer juego. Híjole, sí como que asumen que jugaste el primero. Como que ya esperas cosas más complicadas. Sí. El juego es muy lineal, sí. La saga es muy lineal. Como que sí, es como lo que dije el otro día con las mazmorras de Mayora. Que desde el principio son más complejas que las ocarinas. Sí. Camilo Maestro, 50 bits. Hola, Robana Chonians. No puedo responder de otra forma XD. LOL. Dice Yori, nunca he jugado Finish Ride, así que amo compartir la sorpresa con ustedes. Ay, qué lindo. LOL, gracias, Yori. Está bonito eso. Dice Digital Eric, la verdad, la estrategia de los perfiles sí me sacó de onda. Y me costó acostumbrarme con este segundo juego. A ver, quiero ver los perfiles otra vez, a ver si no hay algo. ¡Huerquillo! Tengo 23 años y nunca estudié nada. LOL. Dice ser fotógrafo de investigación. Vive para el siguiente gran reportaje. Uf. Yo la neta, yo con Lota pensé que la pinche Lota era una señora. Güey, ahorita veo que tiene 23, o sea que yo soy mayor que Lota ahorita. Ya tenemos la edad de la madre de Ash, y cuando la serie se estrenó teníamos menos edad que él. Eh, sí. ¡Mallita! ¡Mallita! ¡Mista Pines! Mira, mira, en la cara se le nota lo culpable. Una gran verdad. Es edad difunto. Y amiga por siempre. Es como el Roropi Rorro. Está dado muerto. ¡Muerto! Hermana mayor de Maya, fue una gran abogada de mi total. Y amiga para siempre. ¡Amiga! ¡Amigo! ¿Ves? Dos buenas razones para que sea mi amiga. Chale, qué mal. Inspector de la comisaría locada, cargo de la investigación iniciante. ¡Catita! Ay, güey, pero... Tiene ocho años. Si es una octavum. Es una octavum. ¡No! Si es una octavum. Literalmente es una octavum. Prima de Mayita, con gran poder espitiral y de canalización. La menor de la familia. Una octavum. Una dieciséis. ¿Estamos listos? Uy, la edad, la edad de Morgan. La edad de Morgan. No es para la verga. No le quisieron preguntar su edad por miedo, estoy seguro. Tía de Mayita, miembro de la subfamilia de Clan Fade. Es la madre de la peli. Misurshifu Kelota es la versión femenina de Bob Ross. ¿Necesitaría que me estén? Lol. Esta es la culpable. Yo juro que esta es la culpable. Yo os digo que es ella buscando venganza por su hermana. Su hermana mayor, Mimi, murió en un accidente de coche. No, Mimi, ¿por qué? Lol. No. Mimi, no. Se llama Ini, ¿por qué es Nini? Dejen de llamarme así, por favor. Lol. Déjame leer. Y Mimi, la Mimi. Muy bien. El accidente de coche es un año, hermano mayor de Ini. Lota Heart. Pruebas. Entonces vamos a poner aquí la pistola. Sí, la pistola. ¿Están listos para cagarla? Sí. La cagaremos aquí y ahora... ¡Siempre estoy listo! ¡Hala verga, llávala verga! Señoría, la declaración del testigo es claramente errónea. ¡Ay! Lo siento, pero no veo nada incorrecto. No me pegue. Señor Wright, por desgracia tendré que sancionarle. ¡Verga! Reinicio. ¿Sí guardaste? ¿Sí guardaste? ¿Sí guardó? ¿Qué no? ¡Oh, Dios! Abrió el modo Dios de la CES. ¿Y guardó? Sí, yo me acuerdo que me fui y había guardado. Presenta el biombo. Yo dije que era el biombo. ¿Qué conste que yo dije que era el biombo? Biombo. Ok, vamos a presentar el biombo. ¿El pan bimbo? Sí, ahí está. ¡Protesto! Como si fuera la primera vez. Ah, el pindijo. ¡Protesto! ¡Protesto! Güey, este maldito caso. ¿Falta algo por presionar? Ay, no hemos podido presionar algo de aquí. Sí, mejor presionemos y luego presentemos. Perdón. La sangre del traje. Los informes del laboratorio dicen que es de la víctima. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede ser de la víctima! ¡Sí, sí! ¡Katsu! ¡Hum! Así que hay sangre de la víctima en la ropa de la acusada. ¡Katsu! Eso no es nada bueno. ¿Por qué pregunté eso? ¿Podría extraer más información a partir de esta prueba? Bueno, mira mis cejas. ¡Protesto! Se quiere hacer cambiar de tema. El simpático inspector. Tendrán que testificar de nuevo. Una pena. No hay tiempo. Pero es hora de continuar. ¡Ah, sí! La señorita Von Karma con sus dos clítoris tiene toda la razón. ¡Gorm! Ahora hasta el juez está de su parte. Todo gracias a sus dos clítoris. No siquiera sabes qué significa clítoris. Es una parte del cuerpo, supongo. ¿O es una palabra alemán? ¡Presionar más! ¡Presionar más! ¡Presionar más! ¡Presionar más! ¿Por qué Francisca pone resistencia? Así de repente. Tiene que haber un motivo para que haya rechazado una protesta como esa. ¿Tiene un agujero? ¡Tiene un agujero de bala! Tiene que haber alguna pista en ese traje. Tengo que fijarme más de cerca. Me concentro. Me concentro. Tal vez ese, como Maya estaba detrás del biombo... El biombo de la bala salió por atrás y le rompió esto. Atravesó la bata y atravesó el biombo. ¡Un agujero de tu traje! ¿Le hago un agujero? No, no, no. Revelaciones, banda. ¿Señor Wright? Estoy viendo. El razonamiento de la señorita Bonkarma es perfecto. No tiene manera de refutarlo. ¡Arg! Parece que se acaba el tiempo. En cuanto al traje, hay una cosita. ¿Cómo era la canción? Dame tu cosita. Cosita. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Su señoría! En realidad, hay un enorme problema con esta prueba. ¿Qué prueba? El... El... El traje. ¿Es enorme lo que prueba? ¿Es enorme lo que prueba? Bueno, es un traje muy grande, pero no diría que... Aún así diría que es talla pequeña. ¿Qué qué? ¿De qué está hablando, amigo? ¡Es sexo mío! ¿Dónde está el problema al que se refiere? Además de sus problemas mentales. Ahora que he llegado que hasta aquí no hay vuelta atrás. Espera, ¿tengo un problema en mi cabeza? El problema que tengo con esta prueba está aquí. Ah, esa es la agujero. Las papitas. El hoyito del pit. El crescatsu. La catsu. Ahí, dale. ¡Que cueste! ¡Queden justo en medio! Y no se puede... El pixel perfect, no. No, no se puede. Ya lo sé. Son cuadrantes. ¡Susténlo firmemente! Bueno, es lo más parecido. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Pego en la mesa! Solicito al tribunal que observe la manga de este traje. ¿Era la manga? ¿Era la manga? ¿Era parte del torso? ¿La manga? ¿El cómic? ¿El manga? ¡Hey! ¡Hay un agujerito aquí! ¡Le voy a meter la ñonga! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Va a contaminar todo! ¡Va a contaminar la prueba! ¿Un agujero? ¿Eso no figura en el informe? ¡Un momento! ¡Pego la mesa! ¡Yo también! ¿Qué es esto de alrededor del agujero? ¡Huele un poco a... ¡La está contaminando! ¡Una pólvora! Con papitas. Te pegué la nariz en el micrófono. ¡Nadie me lo dijo! Quizás porque no le caen bien a nadie. ¡Un agujero que huele a pólvora! ¡Es de pólvora! Parece que he encontrado un agujerito que buscaba. ¡Voy a apagar! ¡Voy a apagar! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡No es cierto, güey! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Si estuviera Maya aquí! ¡¿De qué se ríen todos?! ¡No entiendo! ¡Este pendejo! ¡Sí! ¡Está con Maya fe y el agujero que buscas! ¡Sí! ¡En el traje! ¡Pero que es muy tonto para darte cuenta! ¡Pero me di cuenta que estaba en el traje! ¡Amigo! ¡Hasta yo me doy cuenta de qué se refiere! ¡Es demasiado obvio! ¡Debe haber una pista que no estoy viendo! ¡Ay, Funis! ¡De qué te sirve estar bien vosotros tan pendejo! ¡Su señoría! ¡La única conclusión lógica es que tiene que ser un agujero de bala! ¡Es el agujero que se refieren, ¿no? ¡Ay, no mames! ¡Qué pendejo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ese es un asunto muy serio! ¡Oh, no! ¡Es un agujero y honguístico! ¡Será mejor que corrijamos el acta de juicio antes de continuar! Traje de malla actualizado en el acta de juicio Lo siento, supongo que lo hemos pasado por alto, señor ¡Ah, no me pegué! ¿Estás sonriéndome? ¡Oh, no! Tiene una carta trampa ¡Y más cosas oculta! ¡Una carta trampa! ¡Qué preocupará la conspactura, inspector! ¡Salud! ¡Ese agujero no cambia nada! ¡Solamente es que está orgullo! ¡Las pruebas siguen siendo igual que de válidas! ¡¿Qué prueba este pendejo?! ¡El agujero, por supuesto! ¡Ya lo contaminó! ¡Lo olfateó tanto que le disucionó toda la pólvora! ¡Y las papas! ¡No, eso sigue ahí! ¡Eso sigue ahí! ¡Siempre ha orgullo a papas desde esa túnica! ¡Presigue con tu declaración! ¡Chola! ¡No sé qué significa fortuito! ¿Cómo puedes decir algo así? ¡Eso es una omisión descomunal! ¿Sabes qué significa omisión? Es cuando se omisiona, ¿no? Sí En el verbo omisiona Me choca cuando busco el significado de una palabra y me ponen esa mamada Dice ese del término omitir Aunque estoy de acuerdo en que ha sido un error por parte de la policía Pinches policías pendejos Lo que la fiscal Bunkarma ha dicho es cierto Las pruebas siguen siendo válidas Al igual que sus dos clítoris Si no encuentro otro problema más evidente como las pruebas Con las pruebas tendré que... ¡De ninguna manera! Tendré que castrarlo químicamente ¡Inspector Kungshot! ¡Inspector Kungshot! ¡Prosiga con su declaración! Bueno Ahora sí ya puedes presentar el vestido donde era la... Ajá, la acusada atacó y mató a una... El siguiente, el vestido Traje Ok ¿Al siguiente? ¿Aquí no? Este es el traje que llevó la acusada No, 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 no Siguiente, siguiente ¿Otro? Ajá Ahí sí presenta el traje en lugar de la pistola ¿No sería el... ¿El Biombo lo que dices? No, sería el traje Porque el traje El traje es una prueba nueva, vaya Ok, siempre la prueba nueva es la que... Ay, yo no estoy seguro Guarda antes y ponlo Guarda Ah, guarda, guarda, guarda Si no soy el pendejo El pendejo Mayita Fe Papitas Fe Unas papas Eso es Protesto Protesto Inspector Dick Gumshot Sí, mire mis cejas Se me hace raro Se me hace raro que me llames por mi nombre completo Todos están llamando por su nombre completo aquí, al parecer Dijo que mi cliente mató a una persona que sin lugar a dudas no se defendió Sí, eso es Según la mañanera, entonces, ¿qué se supone que significa el agujero de bala que la policía pasó por alto? Eh, eh, ¿qué significa? Mira mis cejas Son muy hipnotizantes, pero yo le diré lo que significa Significa que la víctima falló un disparo Pego a la mesa ¿Es esto lo que significa no se defendió? Ah, tiene razón No sea tonto Eso parece Pinche inspector se acaba de dar cuenta Si la déficit me intentó desparrar a la acusada, entonces Lo cambia todo Lo cambia todo Nunca fue mala No estamos preparados para Phoenix White D10 Esto pasará en Phoenix White 3 Muchos personajes importantes morirán En Mactara, el Andresin después En la saga entera El más triste de la saga El más triste de la saga Será el Infinity War de Isatorni Ganamos Ganamos Luke morirá Ay, por fin Muy bien, parece que el viento está cambiando Lo cambió todo ¿Qué es esa risa de que has terminado ya? Yo nunca termino ¿Has terminado ya Phoenix White? Creo que no eres Pacos como pensaba Así como este... Edge White Parece que la víctima disparó a Maya Faye Sin embargo, esto se le sirve para apoyar una solicitud de legítima defensa Hmm, correcto Hmm, correcto Según su señoría recuerda lo que dijo la defensa claramente ¿Qué rechazó la legítima defensa? Es solicitó una culpable Yo no me acuerdo de eso ¡Ay! Ahora que lo... ¡Claro, es cierto! ¡Au! ¡Ay, qué rico! Tenías una mosca en la frente La maté sin pegarte ¡Guau! ¿En serio? ¡Qué hábil! ¡Qué hábil! Sí, soy muy hábil con las magnas ¡Guau! ¡Qué prodigio! Puedo... Puedo agarrar cofas de... De caucho Y... Frotárgalas Sin que sientan ningún dolor De hecho, me encanta que es tan hábil Que puede incluso alterar el spray del látigo Para que se vea que está como roto Lo... Lo que significa Que la defensa todavía no ha demostrado nada ¡No! Sí Sí, vieja culera Bueno, sí es cierto No es una obra No estamos en una obra de teatro Se me hace tarde para ir al teatro Me rectigo El hecho de que haya un agujero de bala en el traje Ni siquiera sustentaría una legítima defensa ¡Eh! ¿Y eso? ¡Ay, la verga! A ver, defiéndete, cabrón ¡Defiéndete! A ver... No... No puedo, no... No se defendió Eso prueba eso No te quedes ahí plantado ¡Tacto para que se cuéntanos qué ocurrió ese día! Con la nueva información Te disponemos, está claro ¿Quiere decir, yo solito? ¿Quiere que recreé todo el escenario yo solito? ¡Así es! Tienes que vestirte como Maya Fech Como el doctor Y como todos en la sala ¡Hasta como tú mismo! ¡Puf! ¡Cabrón! ¡Hala verga! Tienes que hacer una obra de teatro para mí Y bailar en tutu ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Inmediatamente, señora! ¡Lol! Declaración de testigo Y bailando como tutu ¡Lalalala! Durante la canalización La acusada dio su oportunidad para apuñalar a la víctima Por supuesto, la víctima se defendió con todas sus fuerzas ¡Me defiendo con todas mis fuerzas! ¿Eh? ¿Pero no quedó? ¡Ay, bueno! Ya, ok Ya lo cambiaron ahí Mientras ambos peleaban La víctima sacó su pistola ¡Entonces saqué mi pistola! La víctima disparó Pero como estaba demasiado cerca, falló Entonces, la acusada aprovechó el momento Cogió la pistola de la víctima Y la remató El escenario que ha recreado tiene sentido Bueno, no si lo comparamos con el anterior, pero... Sí, de hecho ¡Sí, señor! Y bien, señor Wright Ah, sí Por encima parece razonable Sin embargo, no pienso rendirme tan fácilmente Por favor, absténgase de pisarme así Deja de concentrarse No puedo, su calva es muy grande Lo sé, me tengo que la... Me preguntan hasta dónde me lavo la cara Su interrogatorio, por favor Y deja de mirarme así Me concedo Es que le pido la calva Es que su genio se nota ¿Dónde? Presionaron Presionaron Ah, una organización acusada Es una persona para apoyar A la víctima Por supuesto, la víctima se defendió con... Todas sus fuerzas Hay presión, exacto Así que fue apuñalado, pero la herida no lo mató Aunque si te fijas en la pérdida de sangre fue bastante importante Diría que fue muy grave De hecho, fui a donar sangre el otro día Oh, ¿qué sangre es? Ah, ave positivo, ¿por qué? ¿Y tú? ¿Sabes somos compatibles? Oh, no, yo no digo esas cosas Después me sentí mareado y un poco flojo y luego vi todo negro Supongo que el daño sería unas diez veces más grave que viva ¡Vamos, Mujerica! ¡Espera, vas a engamar! ¡Puantos de nuevo el tuto! ¡No lo siento! Mientras hemos peleado en la ve... ¡Entonces, saca mi pistola! ¡Un momento! ¡Un momento! Me encanta esa parte de los padres ¿De dónde demonios salió esa pistola? Parece que la víctima, el doctor Dorian Gray La llevaba consigo ese día ¿Pero una pistola? ¿En América? ¿En América? Lo consiguió en el mercado negro un par de días antes de la asesina Pero se puede comprar en Wall-E-Más fácilmente Sí, pero es que... Exacto Sí, pero era de colección, ahí dice, Funko Marvel En el contexto japonés esto sí cambia mucho Porque tú sabes lo de que los civiles no pueden portar armas Sí ¿Por qué chipó el escritor Gray una pistola? ¿En América? ¿Era una precaución ante algo? ¿En América? La última disparó, pero como estaba demasiado cerca falló ¿Cómo fallas algo estando muy cerca? Ajá Bueno, me pasa en Fortnite Lo bueno, sí Lo bueno Me imagino a la ballita construyendo Con eso están justificando que se hizo el hoyo en la... En la de... En el abrigo de malla Y en el... Presión o no Entonces, quiere decir que el agujero de la bala del traje fue hecho entonces Lo siento amigo, pero eso es lo que pienso Cuando se produjo el disparo, ellos dos ya estaban luchando Maya, Maya, me alegro tanto de que no resultaste de esa herida Pero casi matas a alguien Entonces, la acusada aprovechó un momento y cogió la pistola de la vida ¿Maya podría haber hecho eso? No ¿Maya no dispara de una pistola en su vida? Así como que nunca se me ha insinuado ¿Crees seguramente que se va a desear disparar tu pistola con ella? En su carrita Ah no, yo guardo mi... Yo guardo mi pistola... Mi pistola en el departamento, muy bien Este pendejo La víctima había quitado el seguro El seguro de vida, por eso se murió Sin el seguro puesto, se murió Incluso un aficionado como tú puede apretar el gatillo Incluso un aficionado como yo, me dijo aficionado Me pregunto ¿Lo entiendes ahora? No realmente Los razonamientos son... De buen karma, son perfectos Hablo de mi tercera persona porque soy otaku de closet Odio eso Inclaración nos coloca en una situación muy mala Otaku de closet es otra palabra en alemán Pero tiene que haber alguna contradicción escondida por ahí Si la descubro, descubriré también la verdad Lo intuyo Tengo rasquera en la barbilla Ay, ¿cuál será la contradicción? ¿Da la siguiente? Ajá Entonces la anterior presión, a lo creo que es el que falta por presionar La primera ¿Está? Esa ¡Con la mesa! Hay una diferencia de estatura considerable entre el Dr. Gray y la acusada Comparen su fuerza y verán que lo del apuñalamiento es muy improbable ¿Por aquí lo dice? Sí, supongo que sí Digo, sí, maya, estoy muy chaparro ¿Crees que puedes alejarte con la tuya con un razonamiento tan endeble, señor White? La verdad es que sí, tiene sentido eso Pero fingiré que no Para, pues, quiero mi lanita, ¿no? Soy fiscal por algo Me pagan por hogar Me pagan por... No Por hogar no Me pagan por caso Y por eso es que quiero que acabes con diez minutitos Ah, sí Mayo Files estaba en la mitad de una canalización, ¿no es así? Ah, tal vez Durante una canalización, la técnica al curén, el médium, el completum, el cuarto y el octavón Cambia físicamente Le salen... ¡Y licencia de estrellas! Sí, exactamente ¿Te las ha enseñado? No, solo me ha dicho Pues ha perdido su tiempo Con el cuerpo de la enfermera, la acusada pudo haberse enfrentado al doctor No me lo puedo creer ¡Ha estudiado la técnica de canalización de Kurain! Sí, hasta sé que le salen estrellas Y puedo leer las letras azules ¡Rayos! ¡Huele mis pensamientos! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Niam, niam, 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 niam! Dale como dije antes Sí, sí lo eres Soy perfecta Es tan perfecta que se aprieta un chingo la camisa y no se la rula ¡Lol! Respecto a lo que he dicho antes No, no lo he entendido bien Me estaba rascando la calva Lo miro feo Da lo mismo Sigan con el testimonio Me encanta porque Phoenix lo mira feo y la va con carna con el Pobre juez Por supuesto Se lo merece ¿Qué podemos decir? Voy a poner otra vez modo mode Porque ya estamos saturando todos Modo online Ahí está No sé qué hacer Ya tenía Jejeje Entonces la acusada por la chuna La acusada por la chuna Yo creo que ahí hay algo Yo creo que Es que esto solo sería darle la razón a él Ya, vayas con Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Me 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 es culpable Siempre lo fue Es que decir que Pero el apuñalamiento que ahora se efectuó entonces Después de que le disparó Por primera vez Y falló el doctor A ver, checa Checa, checa O sea, mira Aquí lo que se me ocurría presentar Era La autopsia Checa la autopsia El biombo Pero eso es cierto Pero eso es cierto A ver, vamos a ver la autopsia Apuñalado en el pecho Y disparado a cajarro Restos de pólvora Disparó Pero como está demasiado cerca Falló No se me ocurre nada A mí se me ocurre presentar el biombo Pero es darle la razón a este güey De que disparó y falló Y entonces ahí es donde le atravesó a Mayita la ropa Y el agujero de aquí es el mismo Pero a ver, voy a hacer Ya la cagué No Ya la cagué, ¿verdad? Señoría, la declaración de testigo Es claramente errónea ¡Bait, sadasto! Uy, 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 uy No, Lelna, yo ya me canceló el rol de mañana Porque mañana es el Lelden Ring Bueno, sí Es pasado mañana, ¿no? Es pasado mañana Es pasado mañana Es pasado mañana, es el viernes Los juegos siempre salen viernes A ver, espérame Pues ya le presionamos todo, ¿verdad? Sí Sí Podemos mostrar Pero como estaba demasiado cerca Entonces ambos peleaban Y se va el Riznagio abrazando a May Antes de venderla por el Lelden Ring Lo... ¿Poscanale? Espera, es por... Sveitsadasto ¿Cómo pudo haber sacado la pistola si lo apuñaló primero, que no? A ver, dale atrás, la plática ¿Estamos peleando? Por supuesto, la víctima se defendió con todas sus fuerzas A ver, derecha, derecha Derecha Eso es todo lo que llevo a la... Perdón Derecha La víctima de esperar Pero como estaba demasiado cerca ¿Qué es lo siguiente? Ajá Entonces... No, pero ahí creo que es cuando se supone lo deberían haber acuchillado, ¿no? Aquí se supone que se supone que se hubiera acuchillado Pero antes se habían dicho de que no... Aunque lo acuchillaran No, de que aunque lo acuchillaran no se iba a mover mucho, ¿no? No iba a tener fuerzas para moverse Mmm ¿O presenta el cuchillo ahí en lugar de la obsesión? Ándale, en lugar del cuchillo Pero un... A ver, ¿qué dice en el cuchillo? Ah, ok Espérate, espérate, ahí, ¿no? Aquí sería, ¿no? En este último, yo creo Arma de cuchillo Cuchillo Espera, espera, dale la siguiente plática No hay siguiente Ah, esa es la última Esa es la última, ya Esa es la última Ok A ver, deja que termine a ver si te da alguna pista Ajá Dale la siguiente para ver qué pasa No sé Es muy mala, ajá Pero tiene que apagar Ajá Tiene que haber algo Tiene que haber algo Debe haber un mensaje oculto en algún lado El cuchillo se me ocurre aquí, nada más No fue Sí, no No, venga Palsadazo Ok, 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 ok Dice Pepe en par de mancos maya es culpable Mira, presenta el pinche biombo A ver qué tal Dale la razón al mail Sí A ver, pero ya lo había hecho, ¿no? Ya lo había hecho Ya lo había hecho Ya lo desechó, ok Ah Mientras estamos peleando A ver, vuelvo a presionar en caso de que se nos haya pasado presionado Si mantienes presión Si mantienes pulsado el... La pantalla táctil va rápido En caso de que sea repetido Ah, sí, ya se ha repetido Doble clitoxs A ver, ahí está presionado ahí Y por eso existen las calabazas Un momento Un momento En este club Ya lo hicimos en todas, ¿no? Bueno A ver, otra vez en eso Un momento En la última también En la última ya lo hicimos Ah, otra vez Otra vez Otra vez Presionado Para asegurarnos Ah, sí Aquí es lo de la pistola Que Maya Sí jalaría de la pistola Ah, la verdad Dice Es que Tarracol Estás diciendo eso La verdad, la verdad La verdad No puede manejar la verdad La verdad Es que no hay una verdad Durante la canalización La acusada vio la oportunidad Para apuñalar a la víctima Sí No le prestamos atención a este A ver Apuñalar a la víctima Ajá 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 Por supuesto La víctima se defendió En todas sus Con todas sus fuerzas Mientras hemos peleado En la víctima A mí algo que no me tiene sentido De lo que está diciendo este güey Es que ¿Por qué? Primero A mí, él está diciendo Que primero La intentó apuñalar Ajá Después el güey sacó la pistola Pero falló Y ella lo remató Y después ella lo acuchilló Como que lo acuchilló No, ahí Ahí dice Ahí dice ella Que primero lo acuchilló Después se defendió El primer disparo La mallita le quitó el arma Y él lo remató Ahí está dando a entender Que primero fue Maya lo que lo acuchilló O sea que cuando saque el arma Ya estaba acuchillado el güey Eso no tiene sentido Entonces aquí presentamos El informe Mientras son Ay Mira, presenta la autopsia En todo A ver Y si el chat Nos da alguna pista ¿No te acuerdas Tu Fanta? La neta no ¿Quieren que quiten Modemodes? No Dice Mei No hay pistas En más sin C Mira, aunque pidamos pistas Mei no va a dejar A ver A ver A ver A ver Un disparo cerca De esta ¿Y si la respuesta Tiene un perfil Y no en una prueba? ¿Pero qué pruebas? No sé Lo llevaba al momento Ajá Ahí no hay nada ya Como que no hay nada destacable A ver Comprueba Lo ingito Ajá Ya ahí no hay nada Que destacar En el cuchillo No se puede examinar El arma Arma de crimen Tiene huellas de Maya Y de Grey Ajá Que tenga arma Si exacto Que tenga de él Significa que él se intentó defender Bueno, eso ya quedó claro Si, es que todo No veo nada Ya Maya fue culpable Gente, ya Mítalo Por supuesto La víctima se defendió Con todas Sus Fuerzas Yo siento que Ahí hay algo Quiero ver todo Otra vez Todo Absolutamente todo Vamos a ver La galleta Galleta Sí, muy importante Metralleta Hace un año Ajá Diagrama de la mansión Podríamos Ay no Tiene un agujero No vente sentido Sabes lo que Perde un agujero De bar A ver Chequemos todos Yo no creo que sea La autopsia A ver Yo creo que Yo creo que la clave Está en esa manera De que como estaba Muy cerca Falló Podría ser el traje Entonces Es que como fallas Un tiro tan de cerca Eso me hizo mucho ruido O sea Podría ser el traje ¿Cómo fallas eso? La víctima Siguiente La única forma Pero como estaba demasiado cerca Falló El biombo no puede servir ahí Exacto Ajá Podría ser el traje Que tiene un agujero ahí ¿Cómo fallas eso? La única forma De que puedas fallar Un tiro tan de cerca Es que seas El pendejo El pendejo No ¿Qué? ¿No dijimos que el biombo? No tengo idea Necesitamos al profesor Layton Podría ser el traje Es lo que digo El profesor Layton Yo hubiese encontrado ¿Presentamos el traje otra vez? ¿Aquí? A ver déjame En lo de Sí ¿Tres veces el traje? Bueno Oh Oh vaya ¿Nas vieron eso? Sí Bueno Haber pasado por alto El agujerito De este traje Lo cual no tiene sentido ¿Cuál agujerito? El traje Ah sí Significa que Es algo distraído Será el fin De la fiscalía Ese será el fin De la fiscalía No gracias Me quedaré sin comer ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que este agujerito Ha creado un enorme Agujero En su testimonio Ese Ese es el otro agujero Que se referían ¿No? Lo tengo En realidad No Y lo entiendo Ahora No No lo es Sí Sí lo es No lo es Lo es Sí No lo es Explique ese señor Wright Todos Estabamos Al cubo Geando Dicen El traje Evidentemente Dice hotel No Usted dijo Que los dos Estaban peleando Cuando la víctima Dispuló a Bocajarro Gracias Pero a Bocajarro Es un ataque físico Si eso fuera Si eso fuera cierto ¿Dónde está la quemadura Por polvo Polvora En este traje? Oh Oh ¿Quemadura Por polvora? Gracias a Cruz Boy Gracias a Cruz Boy Pero no hay Ni rastro De quemaduras Por polvora En este traje ¿Y qué traje? Bueno Estuvo un poquito Rebuscado Pero sí Estuvo rebuscado Bien pensado Woody Bien pensado Woody Sí señor ¿Y qué significa Esto exactamente? No entendí nada Maldita sea Yo Yo tampoco Significa que Cuando se produjo El disparo Estaban alejados Uno del otro Por esto Estoy decepcionada Señor Phoenix White De la Rosa Martínez ¿Crees que ustedes Pueden hacer un agujero En mi cancionamiento Con eso? Yo tengo un agujero Para sus racionamientos Tiene dos clítores Otra pista de agujero Tiene dos puntos Muy sensibles Con una lógica Tan absurda Cualquier capo De justificar Lo que le apetezca Entonces Te ruego Que refutes Mi razonamiento Tu razonamiento Mi razonamiento Veamos En la mitad De la pelea La víctima Apartó A la acusada Con una empuja ¿Qué entonces fue Que los dejó Separados Cuando él Disparó ¿Qué te ha parecido? Protesto No 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 Como si eso Fuera posible Según el testimonio La herida Del apuñalamiento Fue muy grave Es lo que decía Sí La víctima No habría tenido fuerza Para empujar a nadie Muy lejos En su estado A la verga Bueno Entonces ¿Seguimos hablando De acogedos? Estoy sudando En frío Casi nadie me hace Eso O no Tiene fiebre Debes ser cobre Sí Tengo fiebre Porque estoy un poco Caliente Ahora Eso es Las pajas Tuvo que ser La acusada Quien empujó A la víctima Tras apuñalarlo Maya Faye Apartó al doctor Brustamente Brustamente Y mientras Agria se preparaba Para volver a atacar El doctor Realizó el disparo Ya está Espero que esto Le baste Eh Tengo un agujero Por si quieres Muy sensible Otro enigma De agujero Eso tiene bastante sentido Muchos agujeros Legión Sí ¿Qué opinas Señor Wright De este agujerístico ¿Acaso? Tengo doble clic Tengo que tener cuidado No puedo cometer Ningún error Con esto Y lo voy a seguir Mirando feo Por favor Deje de hacer eso Ok Aquí te quitan Medo Concentra ¿Qué piensas? ¿Algo no tiene sentido? ¿Algo no tiene sentido? O sea Imagínate Ahora que La de esta De que el vato De hecho Nada tiene sentido Nada tiene sentido Hay un error Fatal En su argumento Su señoría ¿Qué pasó? Hay tantos agujeros Que parece ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Loool Pinche Pepe El dibujo está bueno No Es la parte Seis Ok Nunca explicaron bien Los pinches CDs Dios mío Error Muy interesante Me encantaría Ver donde está Ese gog Para que lo puedas Poner en el agujero Muéstame algo Que contar Diga mi explicación Tiene que haber Una pega En alguna parte De su explicación Sí Pégame O te pego Le pego No Yo jamás Le pegaría A una mujer Pero si es la mesa Sí Porque la mesa No 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 me ha dicho nada Aparto El doctor bruscamente Se preparó Para asestar El golpe Definitivo Y cuando estaba A punto de atacar El doctor realizó El disparo Aquí sería El biombo ¿No? Tiene que haber Alguna prueba Que contradiga Este razonamiento El biombo ¿No? Yo digo el biombo Porque o sea Entonces El guato Disparó De abajo Para arriba Porque estaba En el suelo De un lado Y el biombo Pues estaría Abajito Sí A unos 20 Sentidos Toma ya Esta es la prueba Que destruye Su razonamiento Un hoyo ¿Qué es eso? ¿Un bambimbo? Creo que es un bambú Me gustaría llamar La atención del tribunal Sobre el agujerito De este biombo Ojalá fueras el biombo Para que te fijaras En mi agujero Este es el otro agujero Que se referían Mi clitoges Un el izquierdo Parece que ya sabes A lo que me refiero En realidad no ¿Y en dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Para qué cosa de cuándo? Señor White Su explicación Por favor Yo no entiendo nada ¿Cómo pueden estar Tan perdidos Estos dos? No tienen un GPS La bala atravesó Primero la manga De la acusada Y luego el biombo En realidad Yo creo que es al revés Pero bueno Lo atravesó Una altura De unos 20 centímetros Sobre el suelo Lo que significa Pego la mesa Que cuando el disparo Fue realizado Maya Quiero decir La acusada Guiñalojo No estaba preparándose Para atacar Sino que estaba Agachada en el suelo Luka le trajeron Sus papitas Orden en la sala ¿Qué quieren pedir? Voy al oso A mí traiga Májame Una coca light ¿Me puede dar Un agua mineral? ¿O lo sigo mirando? Yo quiero Un Carlos Quinto Bueno Me vuelvo al rato Y no lo volvieron a ver Esto Lo cambia todo ¡No! Lo cambia todo Lo cambia todo No estamos listos Nunca fue malo Nunca fue malo Nunca fue malo Nunca fue malo Ajá Impactó en este punto A unos 20 centímetros Del suelo En ese momento Probablemente Probablemente No No Más o menos por aquí No Ay no Ya digo que es más arribita Sí Como si hubiera olido Algo apestoso Ah Esto quiero decir Espere Espere Acabo de acudarme Que olvidé Cepillarme esta mañana Disculpe un momento Lo Se va a peinar ¿Dónde está peinado? Oh Claro Claro Mientras tanto Quiero que variedes De sus asuntos Señor White Ya me extrañaba A mí Ups Pero aún no tengo que constar ¿Dónde está mamaya En el momento del crimen? Más arriba O sea paralelo al vato Ajá Sí más o menos Por ahí Ahí digo yo ¿Seguro? Guarda men Guarda No puedo guardar No puedes guardar No puedo guardar Ash Usa el modo Dios Ay le presioné sin querer Güey Ok Ponle atrás del biombo entonces No me sepille esta mañana Güey le presioné sin querer Atrás del biombo Yo digo que es atrás del biombo Porque la víctima Estaba agachada Escondiéndose Se escondió detrás del biombo Y el men disparó ahí Con la esperanza de darle a ella ¿Entonces aquí? Ajá No No Un poquito más atrás Derecha Derecha Ahí 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 A ver Ay no Detrás del biombo No Yo creo que sí es donde decía Sí ya está Ya está Ya salió Ah Ya salió A ver Nuevo diálogo Nuevo diálogo ¿Detrás del biombo? Toma ya Se los dije ¿Qué carajo? A ver Ay La víctima y su agresor se estaban peleando ¿No es así? Entonces ¿Por qué iba el agresor? Haberse metido ahí detrás A coño Además Si la agresor estuviera detrás del biombo Yo creo que es Enfrente Del biombo ¿Cómo sabía la víctima? ¿Dónde estaba? ¿Dónde debía de disparar? Es claramente imposible Si Si Supongo que sí Puta madre No Ey Yo creo que es enfrente del biombo A ver Mira Chale Soy el pendejo El pendejo En el cuadrito del biombo Enfrente En por enfrente Aquí El cuadrito ese Ajá Abajo 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 ¿Abajo? Abajo No, no, no Casi en el cuadrito Porque el cuadrito es un mueble Arriba Arriba El cuadro es un mueble Ah Eso es un mueble Ajá ¿Es un mueble? ¿Aquí? Dice La venganza del mueble Un poquito arriba ¿Aquí? No creo Sí, a ver Digo, ya nos hemos equivocado Haz un save state Haz un save state Un save state Puta madre ¿Qué va a ser? Cero A ver Pero podría haber estado encima del mueble Ya que es una diferencia de altura, ¿no? ¿Ustedes no vieron eso? ¿Qué cosa? Nada Ey Toma ya Estaba aquí cerca del biombo Oh Oh Sí Así era, así era Espera un momento Eh, ¿por qué tuvo tres oportunidades de declarar? Eh, solo hubo una Eh, no, ya tiene la penalización usted ¿No? Señor Phoenix White No, ¿de qué habla? Sabemos que la acusada estaba cerca del suelo Basándonos Basándonos Y no damos cringe En la altura del agujero de la bala Pero ¿Cómo puedo obtener la distancia práctica de eso? Le pego a la mesa Le pego a la mesa porque soy Le pego a la mesa porque soy Una machoja No ¿Estás? Ay, qué fuerte le pega No podría hacer que la víctima estuviese mucho más cerca No, eso es imposible ¿Pero por qué? Por la ropa que no trae la quemadura de... No lo sé, no pensé que llegaría de lejos Tú especialmente ¿Deberías conocer la respuesta a esa pregunta, señorita Von Karma? Si el disparo se hubiera producido desde más cerca Habría quemaduras por pólvora Y no las hay Ay, no las hay Sin embargo Pego a la mesa porque soy machito No hay ningún alrededor del agujero de bala de este traje Ay Maldito sea Oh Dios, le está doniendo Señor Phoenix White Eges Exilante Exilante Creo que ha quedado demostrado que La acusada estaba alejada de la víctima cuando recibió el disparo Pero ¿Cree que esto hace que la situación de la acusada varíe? Híjole Lo cambia todo Lo cambia todo Lo cambia todo Lo tiene No estamos listos No estamos listos No estamos listos Lo cambia todo Ya, yo diría que sí Es cierto, asestar el golpe definitivo con el cuchillo sería lo ideal Sin embargo ¿Qué hacía la acusada en ese momento? ¿Y dónde estaba? ¿Agachada completamente junto al biombo? Exacto Si Maya Faye fuera la auténtica asesina Pego a la mesa ¿Por qué iba a estar junto al biombo en lugar de preparándose para atacar? ¿Eh? Exacto Qué listo soy, ¿no? Estoy sudando Venga, maté ¿Qué pedo? Bueno, sí, aquí tienes, señorita Gracias Tras considerarlo detenidamente no tiene mucho sentido Cierto, supongo que tuvo que haber algún motivo Pego a la mesa Su trabajo ahora es resolver el asunto y encontrar su lógica Uy, le dijo que no sea su trabajo No, mami, ¿cómo que no lo han despedido? Es que no me pagan bien, le salgo barato Genial, ahora el resto del caso estará dentro del radio Radio, como en Twitter Y Jehová, le gracias por la sub Gracias por la sub Gracias por la sub ¿De acción de esta bomba? ¿Hay una bomba? Eres un hombre tan listo, señor Phoenix White Ramírez Vaya Vaya, eso no lo escucho todos los días Y pensar que has sido capaz de llevar un caso perdido hasta este punto La verdad es que sí estoy sorprendida Ahora entiendo por qué de papá Tuve tantos problemas ¿Por qué papá tuvo tantos problemas contigo? Es divertido Aunque Pues lo hiciste sangrar De su uretra derecha Ah, espérame tantito Están, toque y toque y toque el timbre de la casa Y es que a alguien se le olvidaron las llaves Este, ahorita regreso Ok, ve por De todo lo que podía haber heredado ¿Por qué tuvo que heredar las dos uretras? Espera ¿Por qué tuvo que ser esa sonrisa tan odiosa y esas dos uretras? Están diciendo Son bombas Son bombas Llegas de bombas Bombas de bombas Bombas de bombas A esperar Va a salir vestido Va a salir vestido de maya Gente Ya están acostumbrados ya Ya están acostumbrados Sí Oigan, Peter ya no está ¡Estamos libres! ¡Estamos libres! Dice Averraba pausa para comer papillas Y a ver chat Aver chat, ¿cómo están ustedes hoy? Ya que tenemos este ratito just chatting Por así decirlo Yo no me aprovecho para voy Dale, déjame tomar agua yo Dicen, ¿qué les pareció la serie Cup GTV? No la veo yo Ah, está chida, güey A mí sí me gustó ¿Está chida? Sí, está chida Dice Averraba, hace mucho calor aquí Ay, aquí ya también El poquito frito de diciembre ya se está yendo aquí Panta, ¿cómo estás en tu casa contra los huendigos? Ya Es el cabrón que se roba los mangos del rancho Pero sí, sí me gustó La serie es sencilla Pero muy entretenida, güey Es como las caricaturas de los años 30 Nice Güey, y lo que más me gustó fue En la animación Cuando a veces Los fondos Son como maquetas reales Como hacían en esa época también Ajá Que usaban un fondo real Con una caricatura Puesta, sobrepuesta encima Sí, en el juego lo usan mucho también Ajá, en el juego lo usan Con un par de jefes y escenarios Güey, está muy chido eso Y me gusta que la serie Tiene ese filtrito de Con las líneas negras Esas como de película antigua Yo vi una Yo vi una sección Donde salía mi chalis Y que estaba bailando Y todo Y estaba bien bonita Estaba bien bonita, sí Sí, el único pedo es el doblaje Que sí está culerón Vaya, fue hecho en Colombia ¿Pues lo veo en inglés entonces? Sí, sí te recomiendo verla más en inglés Me vi un par de episodios en inglés Un par en español Y la neta sí está mejor en español Además que Las canciones son mejores en inglés Y hay, como siempre pasa Hay chistes que se pierden Uy, ya Ah, Peter El Apsom fue al baño Ahorita Ok Este Esta mona Es amiga de mi hermana Este Y si me chuleó el traje LOL LOL De hecho tengo un chismesote Con esa vieja En realidad Es que es amiga De una de mis ex Ay, qué rico De hecho cuando se vino A vivir ella aquí Con mi hermana Sí le reclamó Me reclamó ¿Cómo que no me dijiste Que andabas con tal? Y así de Eh Eh Híjole Eh, porque Sí le dije Porque no quería Que habláramos de eso En el primer día Que te conocí Verga Ya sé Eh Pero sí Sí se quedó como de Ah, es que sí Concuerdas con la descripción LOL Qué mamada Sí Sí, y un día Este, ella me escribió Como de No mames Mi amiga vive contigo ahora Vive con An Sí, es que sí me había dicho Que se estaba haciendo Buena amiga de mi hermana Ya Me dijo Un día vi que mi amiga Suyó fotos con tu hermana Que he visto que están saliendo mucho Hmm Jeje Jeje Tatochi ¿Cómo que novia? LOL Sí, era Nibi Wey, viste que en el grupo Un men Eh, que se notaba Que era en serio Posteo ¿A poco es cierto eso De que Nibi y Peter Sí se van a casar? O sea, de forma no irónica Lo pregunto No sé, ya se divorciaron Pero siguen juntos Me preguntó O sea, con tanto mames Hay gente que sí cree Que de verdad es en serio LOL Ya se divorciaron Sí, ya se divorciaron Para colmo Sí, sí No, no, no No triunfó el matrimonio Sí, el chip no funcionó No Bueno, y Alson leyó esto, ¿verdad? Sí Sí, no ha venido todavía No se ha venido Uy, miren eso Inspector 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 Dice Luxury a poco hora fingido Como todos los órganos Voy a revisar un poquito mi teléfono Por Es por Es por eso que nos ponen LGBT plus en En Twitch LOL Ay, verga Dicenme Unite nos unió E Atex2 nos separó Todos mis antepasados Se divorciaron Es como otro post Que hicieron en el grupo De ¿Ustedes están en este grupo Porque les gusta Pokémon O porque les gusta el lore De Metapod? LOL Hubo un men que dijo Llegué por Pokémon Y me quedé por la presión LOL Sí lo vi Ese coment sí lo vi Me dio risa esa mierda Ya que no tengo nada que hacer Porque estamos esperando a Axon Les voy a enseñar mi control de Smash Na, 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 na Y mi control de Xenoblade Xenoblade Ese control parece que te va a matar con 40 de daño Sí, güey Ahorita el control va a brillar, güey Y va a cambiar una versión así azul y blanco No, ya lo voy a venir en el próximo mes Es que el control blanco es más rápido ¿Qué pasó? Hola, Axon Hola, Axon No, estamos Hola ¿Inspector? Bueno, ya seguimos entonces ¿Cómo os has amenospreciado Mi lógica tan perfecta? Es culpa mía Otra vez Perdón Cuando empecé a apagar ¿Qué pido? ¿Qué pregunto? Ah, ¿cómo se pone la cat soup? Ah, ya ¿Quién la pone encima? Porque te embarras los dedos Y luego como que Ah, no Es mejor a la habit Y vas agarrando de a poquito De a poquito es un poco mejor Dependiendo del plato Si no tienes espacio Sí la echo encima Pero yo prefiero de lado, la verdad Si estás en tu casa, sí Porque te puedes lavar las manos fácilmente Pero si estás en un restaurante o algo Al ladito es mucho mejor Y así se la pongo encima Tengo un problema con la cápsula Yo tengo un problema con la cápsula A mí no me gusta la cápsula Pero yo pongo mostaza Güey, yo abro la hamburguesa Y le echo más cápsula A pesar de que ya tenga cápsula Güey, yo soy de los güeyes fanáticos De la mayonesa Yo amo la mayonesa Yo pensaba que era de locos La gente que le ponía las papas mayonesa Un día lo probé Y también me gusta A mí sí me gusta también Poner las papas Es que como De los condimentos en general La cápsula es el más Low tier, la neta La mayonesa me encanta Yo amo la mayonesa O sea, por encima del cápsula La mayonesa es mejor La mostaza es mejor Los pepinillos son mejores El pepinillo líquido ese ¿Qué le ponen? Tituadito Arreglemos esto con un splat pest El queso derretido es mejor Bueno, vamos a empezar A reparar el daño causado Primero Quítate esa perilla Con tres perlos La salsa barbecue es mejor Uy Quítate esa barba de mierda De puberto Lo... Básicamente le dijo eso Y... Oh, no Tu castigo llegará más tarde Espero que sea castigo para ti Castigo, no, por favor Otra vez No, no me gusta La última vez Me amarro Las velas No, las velas No Su señoría Creo que estoy harta De la cara de este inspector Creo que le echaré Ceja de velas calientes Ay, Dios Eso es... Oye, ese fetiche sí es raro La palabra sigue siendo Oklahoma Es hora de llamar Al siguiente testículo Testigo ¿Siguiente testigo? Debe de ser Lota Ahora ya intercambio ese papel Sí Perfecto Ya volví a tener mi voz El tribunal va a tomarse Un descanso de cinco minutos De cinco horas, ok Lo tengo Cinco minutos Tras la pausa Escucharemos al siguiente testigo Continuará Le pego con el martillo De inmediato Güey, si me cagué Con eso En la película de los Sims Sí Esta historia continuará Continuará De inmediato De inmediato Yo la vi en un DVD pirata La primera vez Y se escuchaba la voz de la gente Diciendo De inmediato Aaaaaah Aaaaaah El hoy Metió lo de congo Sabe de cosas Dice Clec Uff Ha ido de un pelo ¿Y qué pelo? Los pelos de Gumchus Ah, sí No se rasura bien Y le sale barba de puberto Eh, sé que me lo has dado todo Para defenderme Pero, eh Me gustaría que me lo dieras todo Aún sin defenderme Maya, eso sería Maya, eso sería cobrar Por horas extra Ah, sí Eh, pero no te pediría que me pagues Ni yo te pagaría Solo sería por Placer El trabajo a veces no es un placer Maya Hay que descansar Hay que separar Hay que separar la amistad Hay que aprender a separar la amistad De los negros Pero puedo sentir la pena de muerte En el aire Eh, la verdad es que sí Siento que me voy a morir No mames No hay nada que pueda hacer Yo también me sentí a punto de morir Y que tú vas a estar a punto de morir Ah, dato curioso En este juego La Es algo del Dora Extra Pero en este juego Todos los acusados por asesinato Reciben pena de muerte LOL ¿Qué? ¿Qué pedo? Todos los culpables del juego anterior Les van a dar cuello O ya les dieron cuello ¿Qué pedo? LOL ¿A Von Karma le dieron cuello? Le dieron cuello ¿Es en serio que mataron a Von Karma? Es neta Eh, en este juego es así La Lazy te Si te mete por homicidio Te, te Dan pena de muerte Güey, pero todos los casos son de homicidio en Phoenix Espera, Von Karma ahora mismo está muerto Ajá Lo más seguro es que sí Está muerto Le apretaron tanto Loretra Que fue Es algo fantástico ahí adentro Maya todo el tiempo dice que quiere que estés adentro de ella Pero no comprendo del todo bien Escucho entendidamente Planteo teorías Engañó a todos lados Y cosas que la verdad no comprendo Perlita Perlita, esta farra la gente está mal Pero gracias Espera, engañar Eh, eso tiene que ser las niñas secretas de los Bueno, lo es, pero Y los abogados, ¿no? Y le sacas todo el dinero Y los embarga a su casa Un alma por un alma Ya fuera de broma Eso puede explicar aún más el deseo de venganza de Francisco Sí, lo que dice Armut Bueno, sí, es cierto Porque al final descubrieron que él fue el que mató a Al papá de Este, Edgeworth Ah, pero me están diciendo Pero luego salen algunos Sí, pero esos algunos son unas excepciones Porque son spoilers Pero luego les digo Ok Por cierto El siguiente indistinguo es quien creo que es La norteña esa Sí, estoy bastante seguro Que es Lotha Hart Sí, la norteña Otro obstucalo, como siempre Esa señora es algo pendeja Recuerda, Nick Prometiste que me salvarías Digo, lo veo muy imposible Pero bueno Tú prometiste que serías Mi fiel caballero a mi rescate Lo hice Si pierdes Volveré junto al fantasma de mi hermana Y te perseguiremos Uuuu Te echaremos ectoplasma Como siempre quise que me lo echaras a mí Fanta ¿Estás seguro? Rayos, eh Vamos a manchar mi traje Pepe, sí Pepe, por qué chingados donas Si te puedes meter así, cabrón Si te puedes meter al puto chat, cabrón Está seguro que juega La edad media Es California Vamos a hacer el tercer juego Tienes que estar Es California ¿Su hermana? ¿Te refiere a mí a la mística? Siempre estaba diciendo que era suya Sí, Perlita, está muerta Lo siento tanto Eso es ¿Te acuerdas de ella, Perlita? Mi hermana era una abogada Súper buena Muy buena Demasiado buena Y también Era excelente abogada Era excelente abogada también Además de estar súper buena También fue profesora de Nick Siempre le quiso enseñar más Pero Nick nunca se dejó que le enseñara más Solo quería cosas de abogados y ya Sí, ¿para qué tener más horas extras de estudios? Sí, siempre decía lo mismo a mi hermana Nick nunca dejó que le enseñe más ¿No necesito las matemáticas como abogado? ¡Oh, esta no le diría! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿A qué? ¿Ya pasaron cinco horas? Sí ¡Cinco horas después! A ver, no, no Cinco horas, cinco horas Sí, sí, aquí metido cinco horas ¡Te retomo la sesión! Vas a ser este güey porque Lota va a ser la... Ajá, lo va a ser especial Soy yo, huerquillo ¡No quiero oírte, anciano! ¡Ay! La verdad es que yo prefiero Que te guardes tus sonidos para cuando sea necesario En cuanto llame a mi testículo Te sentarás ahí a observar Como un buen perrito Sí, 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 señora ¡Señorita! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Te hagan la fotografía que presenció la canalización No porque tenga el cabello Casi blanco significa que soy vieja ¿No lo es? Es un rubio muy platinado Testigo, tu nombre por sesión, por favor Hey, Phoenix, ¿qué tal? Bueno, bien ¿Y tú? Siento esto, no tenía elección, ya sabes ¿Y qué sientes? ¿Esta? ¡Esta! ¡Ostras! Nombre y poca ofensión Os enteras otra vez Otra vez mi látigo Quiero decir ¿Qué demonios? ¡Hija de perra! Oiga, juez Eso es un ataque a mi persona ¡Persona! ¡Arcel! No tiene mucho sentido, eh Muy bien Puedes seguir aletiguiándola Muy bien ¡Eso no está bien! ¡Eso es un látigo, látigo! ¡Wipi! ¡Argh! No necesitamos oír tus criterios de estúpidos nexios Parece que te gusta que te agarren latigazos Date prensa y testifica lo que ocurrió al día del asesinato Ni siquiera he tenido tiempo de decir mi nombre y mi profesión y ya ¡No! Poco es legal eso Sí, es legal si yo quiero que sea Supongo que es legal en Alemania Me llamo Lota Fart de pedo Digo Fart, Heart, Heart, sí, sí, sí Heart de Kingdom Hearts, sí, sí Soy fotógrafa paranormal, nunca estudié nada Y he venido a testificar Vale, vale, seamos una gran familia feliz, ¿de acuerdo? Yo quiero ser el abuelito No, no quiero No le queda de otra Sí, ¿a poco por qué le hace otra cosa ese pelo en barbudo? Puede ser la prima amarejada Lo que ocurrió ¿Qué ocurrió? Solo el doctor y la acusada entraron en la cámara de canalización Estábamos esperando afuera y de repente ¡Pum! Oímos un disparo El señor abogado tiró la puerta abajo y entramos corriendo a la sala Nos corrimos en la sala Recuerdo eso como si hubiera sido ayer Fue ayer, imbécil Dentro estaban la víctima muerta y la acusada Con unas estrías enormes por alguna razón Y una pistola en la mano Juro que, aparte de esos dos No había nadie más en la habitación ¿Hizo usted una foto de la escena justo después de producirse el crimen? Claro que naturalmente lo hice Esto se vende a los de Badabun Hace meses, hace un año, más de un año Ya no son relevantes desde hace tiempo Disculpe, Badabun Claro que Badabun Esa es una abreviatura de claro que sí, naturalmente ¿Crees que eso me interesa? Date pisa y muestra la foto al Trebilín Trebilín El momento de la verdad ¿Qué habrá en la foto? Espero que no Vamos a ver Esta es la foto que Patricio esconde en su casa No, no mames ¿Por qué ella está enfrente del biombo? Ajá Del otro lado Ajá Güey, ¿por qué no trajeron esta prueba primero? Que son pendejos Sí A ver Parece cierto que solo la acusada y la víctima estaban en la sala Parece Parece Mayita enfierrada, qué pedo Uy, qué pedo, Maya es culpa Pero el biombo está enfrente Ajá, es como si ya lo hubiese dado del otro lado Ajá No tiene sentido ¿Está preparado Phoenix White? ¿Esto acaba de contradecir tu defensa anterior? Espejaré todas las dudas sobre Maya mediante este interrogatorio Presten atención ¿Lo que ocurrió? ¿Esa foto solo apoya el testimonio anterior en realidad? Sí ¿Ah? ¡Guarda, guarda, guarda! Sí, por favor Ya perdimos casi la mitad No Vene casi Vene casi Continuar Italiano A ver, solo el doctor y la acusada entraron en la cámara de canalización Estamos esperando fuera de repente Pum, ajá Presiona ahí Hasta aquí todo bien Presionemos Presiona, a ver qué tal Ok ¿Aquí? ¿En el de Pum? El Pum, sí Donde sea Porque solo mencionó un disparo Un momento ¿Fue realmente un disparo? Digo, yo estaba ahí Pude haber escuchado otro Pero Te pregunto a ti Oh, texto ¿Es que te has vuelto loco? Tú también tuviste que oírlo Estabas ahí, pendejo ¡Wipi! ¡Au! Ah... ¿Por qué no testificas ante el tribunal, señor Phoenix White? ¿Realmente un disparo? Sí, creo que fue algo que sonó igual que un disparo Un sentón ¿Y por qué estamos escuchando a la defensa testificar? El mundo cada vez es más cruel conmigo Primero no encuentro lo que significa el agujero Y ahora esto Una vez oí un disparo Hace tiempo Así que no sé Os digo que fue un disparo Ah, es que ya le pudo testificar los disparos, ¿no? De Gordy y Babusi Ah, de Gordy No, te digo que comieras ano Digo, come sano Dale el siguiente Quiero ver algo Dentro estaba la víctima mordida y la acusada con una pistola en la mano ¡Presiona ahí! ¡Un momento! Un momento ¿Estás segura de que era la acusada Maya Fe? Digo, yo también lo hubiera visto Claro, estoy segura Lota parece estar totalmente convencida de su declaración ¡Presionamos! Lota, por favor Volvamos a ese día una vez más Como si hubiera sido ayer ¿Qué pasa si no tienes una máquina en el tiempo? ¿Qué es lo que pretendes? Recuerda lo que dijo cuando entramos en la sala ¡Clic! Esto va para mi álbum de pendejos Lota, enfrente de esto En un momento como este Los momentos como este son perfectos para hacer fotos, pendejo De todas formas, ¿qué ocurre aquí? Sí, ¿esta chica es Maya? No, es Patricio, cuando vio al asesino en aquel momento Ni siquiera sabía si era Maya feo o no, estoy en lo cierto Ajá Ah, ah, bueno verás, de hecho no viste, ay no, no mames, ¿no era Maya? Silencio señorita Hart, está usted aquí para dar un testimonio preciso Ah, sí, lo siento ¿Y qué sientes? Bien, bien, eso inclina la balanza a mi favor Parece que un abogado defensor, tu defensa deja bastante que desear Phoenix White ¿Oh? Testigo, vuelve a recordar el momento en el que entraron a la cámara de canalización ¿Cuándo entraron? Una de las personas que entró en la cámara fue Maya feo, ¿correcto? Sí, así es, miau así es Sí, la que entró fue Maya ¿Y Maya qué será que entrase? No es una puerta Parece que hemos llegado a una conclusión colectiva La persona que aparece en esta foto es ciertamente Mayita feo Exacto, hasta huele a papas la fotografía ¡Demonios! ¡Vuelvo a estar atrapado otra vez! ¡Y vuela papas! Creo que aparte de ellos dos no había nadie más en la habitación, presiona ahí Presiona, presiona, presiona ¿Estás totalmente segura de eso? ¡Claro que sí! Pero esa vieja bruja no se echó para fuera de la sala ¿Vieja bruja? ¿Se refiere a Morgan Faye? Sí Pero no había nadie más allí Y tú y yo lo sabemos perfectamente La cámara de canalización está muy oscura, casi no se veía nada Sí, van a saltar con que tienen una trampilla, una habitación Seguro que no había nadie más allí ¿Detrás del biombo? ¿Detrás del biombo? ¿Debajo del suelo? ¿Detrás del biombo? ¿Y detrás del biombo? ¿Mira hasta ahí? ¿Eh? ¡Claro, por supuesto! Yo digo que es debajo de la puerta porque si recuerdas el plano Si recuerdas el plano, no había ninguna habitación detrás en el plano de la casa esa Tiene que ser debajo, que hay un sótano o algo así Entonces, ahorita que termine este vuelve a presionar y pregunta ahí ¡Ajá! ¡Claro, por supuesto! ¡Ya sabes! ¡Claro, por supuesto! ¡Echen un buen vistazo a toda la sala! ¡Al lobby! ¡Es imposible que no viera alguien escondido detrás del biombo! ¿Podría decirle algo, señorita Hart? No me gusta su opinión ¿Qué? ¿Tiene algún problema conmigo? ¡Claro supuesto! Es que tengo algunos problemas para entenderla ¡Hable bien, carajo! Si pudiera dejar de decir cosas como ¡Claro, supuesto! ¡Hala, verga! Muy bien, señor Hart ¿Si tiene algún problema con la declaración o no? ¡Ah, su estudio tiene bastante sentido! ¡Lo peor es que yo también estaba ahí en el momento del crimen! ¿Por qué pregunto estas cosas? Y su relato es exactamente lo que yo hubiera contado ¡Presionar ahí! ¿Presionar ahí? ¿No voy a decir lo del suelo? ¿Presionar ahí? Presiona donde estabas de nuevo y eso Ajá, debajo del suelo No, atrás de la puerta, ¿no? No, atrás de nuevo No, atrás de nuevo Hasta que vuelvas a hacer las opciones Sí, exacto, eso Presiona una de las otras dos ¿Debajo del suelo o debajo del suelo? ¿Debajo del suelo? ¿O dónde? ¿O detrás de la puerta? De por orden, en orden En orden, en orden ¡Ah! ¿Y debajo del suelo miro allí? No soy ningún ignorante para picar en eso ¡Ay! ¿De qué habla? ¡No me digas que de qué hablo! ¡Me estás albureando, ¿verdad? ¡Debajo del suelo! ¡Dónde llega el perreo! ¡Por favor! Allí debajo no cabría ni una lagartija ¡Ni un nivo! ¡Ni un nivo! ¡Ni un nivo! ¡Oh, LOL! No va a ser ese final ¡Ah, mierda! Pasadizo secreto debajo del suelo Bueno, ya Era una idea un poco descabellada, ¿no? Pero creo que es todo lo que nos esperábamos Ahora pregúntalo a la puerta Sí, ahora detrás Detrás de la puerta Colecciono gente muerta ¡Un momento! Para matar el hambre Desayuno cereal con sangre Yo no tengo Totalmente segura, bla, bla, bla La opción de en medio ahora sigue Ahí, dale En medio Detrás de la puerta ¿Y detrás de la puerta? ¿Miró ahí? Pero, ¿qué opinión tienes de mí? No he nacido ayer, ¿sabes? Para empezar, el que abrió la puerta por la fuerza Fuiste tú y era muy caro, pendejo ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Y lo hago con ese golpe que le metiste? Si hubiera habido alguien detrás, hubiera quedado sin ejes Ixofacto En cualquier caso, no había nadie oculto detrás de la puerta Híjole ¿Habrá hecho que la policía investigara eso también? Tiene sentido para mí Que ya Sí, ya dijimos esto Charga, no hay nada ahí, entonces Sigue avanzando la conversación Es que no hay más Solo el detector y la acusada de entrar en la cama Eso no lo hemos presionado Un momento Un momento ¿Será verdad que solo ellos dos entraron ahí? ¿Por qué está? ¿Qué dices, pendejín? Tú también estabas aquí, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Ah, sí ¿Entraron únicamente los dos? Sí, el Dr. Gay y Maya fueron los únicos que entraron en la sala Un momento, la defensa no puede echarle En cualquier caso, amigos, la cámara de canalización solo entraron ellos dos, ¿vale? Eso sabía desde el principio, sí, 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 sí A ver, estamos esperando fuera y de repente, pum, oímos el disparo Pero es que... Yo creo que es que le presentamos la pistola directamente, ¿no? Guarda antes, guarda antes La guarda Ah, y poner que fueron los dos disparos ¡Ay! ¡Continuar! ¡Italianos! ¡Spagnolo! ¡Ay! ¡Se guardan diferentes partidas! Sí Presenta la pistola No fue... ¡Protesto! No, güey ¿Por qué? Ya, reinicia ¡Bait sadasto! ¡Bait sadasto! ¡Aaah! Ay, si no fuera por reiniciar hace rato, se hubiesen llevado a Maya Sí, Maya estaría muerta Estaría en la silla eléctrica Siguiente Tiro la puerta debajo y tenemos que conectarlo a la silla ¿Cierto? Dentro estaba la víctima muerta y la acusada con la pistola en la mano ¿Y el cuchillo quién lo tenía entonces? ¡Ey! Sí, presenta el cuchillo, preséntalo ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! No, no protesto No, no protesto Me echaba esto ¡Reputo! ¿Pero el cuchillo entonces dónde queda en esta declaración? ¡Ajá! ¿Qué hacemos aquí? Es que sólo está contando lo que vieron cuando entraron, o sea, debe haber algo que... Debe haber algo que ni tú ni ella pudieron haber visto hasta ahorita ¡Mmm! ¿Checa las pruebas? ¡Mmm! ¡Mmm! La venta y voy a cero tienen una huella verde dentro del mando A ver, pon el diagrama, compruébalo Ok, la puerta está ahí Puñalando en el pecho y disparado en un bocajado Ah, siguiente Yo creo que hay que presentar la propia foto que ella mostró Ajá Porque la propia foto Porque la foto muestra el ángulo ese erróneo De por qué Maya estaba enfrente de la puerta para entrar a la habitación Si se supone que ella estaba del otro lado Comprueba la foto para verla otra vez Mira, no tiene sentido, que ella está enfrente del biombo ¿Y dónde la presentamos? A ver, señor, tiró la puerta abajo y entramos corriendo Ajá, siguiente Yo entro estaba en la víctima, muerto el acusado con una pistola en la mano Siguiente No había nadie más en la habitación Puede que es el diálogo anterior Es que si presentas la foto le estás dando la razón ¿Señor abogado tiró la puerta? ¿Señor abogado tiró la puerta? Está cabrón esto Mierda No sabes Intenta presionar Intenta presionar en la foto La... Intenta presentar la foto en la última A ver Ay, me pasé No, no fue No, espera, a ver Estábamos esperando Como que no veo un hueco donde presentar esa foto ¿Qué tal si pasamos hasta el último a ver si nos dan una pista? Ya lo hicimos, nada más dice que este Phoenix dice que está diciendo lo mismo que él hubiera dicho Pero tiene que haber algo que ninguno de los dos haya visto en ese momento Eso es lo que dice Phoenix al final Vuelvo a preguntar si estaba detrás del biombo para ver qué me dice Jajaja, otra vez, otra vez ¿Cuál era? Era en la última, tienes que presionar y otra vez donde dice detrás del biombo Quiero ver si dice, quiero ver qué hizo Las del biombo, miro allí Siguiente Ah, sí, se está quejando de su forma de hablar, ¿no? Au ¿Y si presentamos el agujero del biombo en esa última? Puede ser La anterior a la última la presionaron ¿Lo hicimos? Sí, creo que sí A ver, presiona Presionar más No, vamos a seguir una vez más Pero sí es lo de la foto, ya lo hicimos Ajá Oh, no, 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 mami No, mami, no, no puede ser, ¿no? Oh Ok Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ajá 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 No hay nada Presiona de nuevo esto ¿Esto otra vez? Sí A ver, de nuevo ¿Ya presionamos todo entonces? El biombo Creo que sí, ¿eh? Biombo, otra vez Biombo, biombo, biombo ¿Pero por qué otra vez? Es lo mismo No nos dejan hacer nada Es que son los únicos que han puesto Animación No hay nada Ahí no hay nada Perdón Estoy perdido aquí Ya presionaron todo entonces, ¿verdad? No estoy seguro de todo, pero... O dale una barrera Pídale una barrera Este es nuevo ¿A dónde? Sí, es nuevo eso Dejemos esto claro ¿Cómo que el señor abogado tiró la puerta abajo? Francamente, señor Phoenix White ¿Por qué no cuentas lo que ocurrió? Oh Ah, sí, señorita Von Karma Tira la puerta abajo Lo siento ¿Por qué me parece estar ante la Inquisición? Española ¿Qué es eso? No sé, señor, disculparte Estuviste genial Eres tan chica No, estoy igual que estuviste genial El terrón, sé ese Soy el terrón ¿En serio? Me encantaría haberlo visto Me sonríe abiertamente Lo interpretaré como una buena señal Ah, justo lo que me temía No hay ningún error en su declaración Yo estaba con ella Así que Dice la verdad Oh Ay, al fin Parece que no hay ningún problema Con el testimonio de la señorita Hart En el momento del crimen Solo habían dos personas En la sala de canalización La víctima El doctor Gay Y la acusada Mayita Faye En esta foto No se puede confirmar La cara de la acusada Sin embargo Si pensamos en las circunstancias Debería ser la acusada ¿Qué voy a hacer? Si pierdo esta oportunidad Ah ¿Qué ocurre señor Wright? Parece como si tuviera algo que decir Si meto la pata Haré que el juez se ponga en mi contra ¿Hay algo que pueda mostrar? Que prueba que Que la de la foto no es Maya Sí Creo que A ver, ¿qué prueba tenemos? Las estrías Las estrías Las estrías Pero es que no Si no se ve la cara No hay Híjoles El ángulo El cosa El El mapa de la habitación El plano Que ya habíamos dejado claro Que como se produjo El disparo ahí Y no tiene sentido De que la foto Maya esté así ahí Pero es que no podemos presentar Sin que traje Se le ve la cugero A la foto A ver Chequea A ver No, no O sea Es que realmente no tenemos nada Que lo Que lo demuestre Mira, podríamos poner que no Digo, ya hemos Ya hemos hecho varios De que presionar más Presionar más El traje Dice Pepe El traje por cuarta ocasión No, yo creo que Es que realmente No hay nada que lo pruebe No mames No dije nada XD La llave No No Yo creo que tenemos que presentar Algo aquí Sí Sí, pero no creo Que aquí tenga que ver ¿No puedo guardar? No Mira Yo no creo que tengamos Que presentar algo aquí Dale la razón A ver qué tal Se te cortó Axon ¿Qué dijiste al final? Yo no creo No creo que debamos Presentar algo aquí Ni yo ¿Seguros? Sí, aún no podemos Presentar nada No, es que no hay No hay forma ahí De demostrarlo Con lo que tenemos Y bien, señor White Nada, su señoría Muy inteligente de tu parte Señor Phoenix White ¿Deberías intentar demostrar que esta no es Maya Fey? No han dicho nada de rendirme Es solo que no tengo la prueba adecuada para demostrar mi argumento Ya basta ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que podía ser? Final malo, no Creo que este tribunal tiene claro que un veredicto de no culpabilidad es imposible Ya se lo dije Ya lo sé Absolutamente Imposible Señorita Bonkarma ¿Tiene alguna pregunta más para el atestigo? Rosa, haber establecido la culpabilidad de la acusada No necesito más preguntas ¿Y la defensa? ¿No hay más preguntas? Supongo No, no he podido proteger a Maya Las papas van a morir La defensa La defensa ¿Oh? Oh no No, no es una sex máquina 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 Phoenix 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 Ya no puedes poner esa cara Un abogado debe sonreír especial Siempre Especialmente en situaciones difíciles La verdad es que deberías de tomar pastillas de psiquiatría ¿Mía? Sí Tuya No, tú eres Mia Fey ¡Oh Dios! ¡A la verga! No puede ser No mames ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Es la niñita! Pobre niña No mames ¡Pobre niña! ¡Si a Maya le salieron estrías! Va a crecer traumada Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esta mía? Güey, no solo le van a crecer estrías Va a tener osteoporosis, güey ¡Es cierto, güey! ¡No va a crecer bien! Güey, no! ¡Pobre niña! O sea, imagínate, Axon Que un día tú tuvieras 8 años Y despiertas con el cuerpo de una persona ¿De cuántos años tenía Mía Faye? ¿Como 26? ¿20? ¿20? ¿30? ¿31? Ah, ok ¿Qué pedo? Güey, le va a joder los huesos, los órganos Le va a joder los huesos Las hormonas Todo, pobre niña La caja torácica, todo Todo, güey Le va a dar osteoporosis Pero todo sea para demostrar inocente Dice Digital Eric, tenía 23 o 26 Güey, pero aún así, no mames No Y nadie en el tribunal dice Oye, eso no era una niña ¿Por qué esa niña creció tanto de repente? Tiene más de un sentido Tanto tiempo llevamos en este juicio Sí Hemos pasado años aquí Supongo que he llegado justo a tiempo ¿No te parece? Y la ropa es del mismo material que el short de juicio Pero, perlita, va a querer ser jodida No, no ¿Cómo que son un poco? No mames Son un poquito Pequeñitas Se me ve todo apretado, ¿no, Nick? Mía, vas a arruinar el metabolismo de una persona ¿Sabes qué significa metabolismo? Porque yo quisiera que me metas hasta las bolas No, es una palabra sobre crecer Por eso ya estoy muy crecidita, ¿no crees? Y me gustaría hacerte crecer algo a ti Bueno, da igual ¿A qué estás esperando, Phoenix? Adelante Estoy esperando que todo... Espera, es un Deus Machina No tengo que esperar nada Pero como ya hemos perdido nuestra ventaja La ventaja está... En tus manos Y yo tengo un culo para la ventaja Pero mis manos están vacías Más bien Piensa una vez más En lo que viste en la cámara de canalización ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer? Sí, sí, ayer Ayer, sí, sí ¡Dr. Gray! Anatomy Click Click Fue asesinada ¿Qué? Click Click ¡Dos fotos! Las estrellas click Los fotos Nota, en un momento como este Los momentos como este son perfectos para hacer fotos Y lo dije en plural O sea, no es solo una foto Son dos Verás Hay una última pieza en el rompecabezas Y la verdad es que es tuya Y encaja conmigo Encájamela, por favor ¡Finish! No, a mí no me gustan los rompecabezas Planeta, yo con el rompecabezas No Ok, no, Agaruchi No Bueno Con Maya sí Mira Tuya Perdón, eso es obligatorio Pregunta a Lota una vez más, Phoenix No sé si lo hace inconscientemente O a propósito Pero Lo hace a propósito No creo que lo haga a propósito Tampoco Mayita lo hace No ha testificado la verdad Muy bien, este tribunado va a dar por el finalizado el interrogatorio Un momento Un momento Un momento, su señoría Tengo un deus ex machina aquí La defensa desearía solicitar que la testigo declare una vez más Rechazada Fin Por favor No Por favor No Estamos que es demasiado tarde, señor Ryder El interrogatorio ha terminado Además cualquier pregunta no relacionada a la verga Uh, acabó su propia tumba la tipa Está bien Está bien Permitiré otra declaración Los casos de los moncarvas son perfectos Los casos de los moncarvas son perfectos Absolutamente impecables Y no creo que este deus ex machina me haga perder Sería estúpido Y por qué Y qué mejor momento Que este para demostrarlo Quiero decirle disrespecto a este pendejo Pero es decir Tengo que ir a un sitio Después de esto Tengo un boleto de cine Y Ay verga La novela Vale, lo permitiré Señorita Hart Desde prisa Testifico de nuevo Tengo que ver la novela Pobre juez Vale, demonios ¿De qué se supone que tengo que hablar? Cuéntanos una vez más ¿Qué ocurrió cuando irrumpió en la cámara de canalización? Muy bien Marchando ¿Ves? Al final has hecho que el juez Te haga caso Qué mal Digo De hecho fue Bonkarma Pero Ajá Bueno en realidad Ajá, sí Bueno en realidad fue Bonkarma Pero El que lo ha conseguido Digo Así se resuelven casos en Alemania Ella es la verdadera juez aquí El que ocurrió parte 2 ¿A lo entramos en la caña? En aquella sala Cuando entramos en aquella sala Me daba bastante miedo el cadáver Así que no quise fijarme bien Me pongo fatal con la sangre Los fantasmas Y esas cosas Porque no existen Pero conseguí apuntar con mi cámara maya Y hacer una foto No existes No hay nada que parezca distinto a lo de antes Algunas partes de la declaración son algo vagas Hay que presionar Debería Sí Debería presionar en esas partes Debate todo lo que quieras Mientras saboreas la majura De la derrota Porque pronto te llevaré y te la tiraré Divertante con sus inútiles preguntas Señor Phoenix White Estoy esperando Ancianos Ancianos Lo que ocurrió parte 2 Presiona Presiona sin leer Un momento Un momento ¿Qué aspecto tenían? Ya sabes Parecía casi una persona distinta ¿Otra persona distinta? Puede que pareciera otra persona distinta Pero seguía siendo Maya Fe Eso no tiene sentido Ese punto ya ha quedado más que aclarado ¿Cómo? Sí, eso es cierto Ay, Dios Y bien, señorita Hart Vi alguna otra cosa ¡Presionar! Un momento Entonces quizá el cadáver no era el del Dr. Gray ¿Eh? 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 No tiene sentido Bueno Supongo que es posible Por esto Si el cadáver de la zona era el Dr. Gray Entonces ¿A quién pertenecía? A Phoenix White Al Dr. Rehtero Bueno Si era el de Maya Fe Después de la canalización O quizá No tiene sentido ¡Ay! Creepyo Estupido necio Sigue diciendo estupideces Como acabé a despegar Tal vez se corre como un perrito Pegándole Si eso fuera así Quería decir que En realidad Maya Fe Está muerta, pendejo ¿Maya está muerta? No, pendejo Dije que estaría Eso haría que la silla de la cruzada Fuera un lugar bastante solitario ¿No lo que es? Probablemente Lo siento Maya Ya terminaron Puedo continuar Yo también quiero ver la novela Señor juez Sí, estaba bien buena ¿Verdad? ¡Protesta! Ah, claro que sí, sí Él perdió la memoria No, y se quedó en coma Y se quiere casar Y sabiendo eso Insiste en seguir siendo fotógrafa paranormal O sea, no tiene mucho sentido Por eso es lo que voy a dejar este negocio Ya no sé qué hacer con mi puta vida O bueno, ya sé A partir de ahora voy a perseguir la mugre de las estrellas Y hacer paparazzi Y acosarlos, sí Y vender mapas a sus casas Sí, sí, sí Como hacen en Hollywood También trabajo más que un bebé de pañales Dios, quien ha acosado Señor Phoenix White Por favor, diga lo que iba a decir Ya se me olvidó Bueno A ver si se recuerda mejor No, ya se me olvidó ¿Te importaría cambiar de tema para baguear? Siempre andas diciendo puras pendejadas No querías hablar ¿Le importaría, señor Grant? Muy bien, equipo estéreo Supongo que debo dar las gracias Que no sea 5.1 Oh Dios, una broma de... Del audio Lo conseguí apuntar con la cámara Ahí, ahí, ahí Presionar Un momento Dos, ¿verdad? ¿Dos qué? Huevos Dos fotos Ahí está Ajá Hizo dos fotos Dos Pero Solo una ha sido presentada como prueba No mames Debe estar desde el principio Señor Rita Hart ¿Dónde está la otra foto que ha mantenido oculta? No mames En mis pantalones Sí, sí No mames No mames ¿Le quedó a esa señora que le traigan papitas? No, no, no Se equivoca por completo No he sido yo Uh, carajo Ah, no sé Yo... No Quería hacer nada malo Sé que a veces soy un poco ruin Pero no soy mala Bueno, al menos se conoce a sí mismo Entonces, ¿por qué no he mostrado todavía la otra foto a este tribunal? Bueno, no es obvio Esa fiscal me dijo que mantuviera la boca sacerrada ¿Qué? Como los... Sí, como los Bon Karma ¿Qué? Bon Karma A la viva, no, no Sí, 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 sí No, no, no Señorita Bon Karma, usted Está ocultando pruebas cruciales Sí, ya sé que eso es un delito Pero ustedes no me van a incriminar por eso No No, no, obviamente no Pero no mames Imperdonable Bon Karma ¿Bajure o hija? Suprimir pruebas de esa manera es tan malvada como su padre Enfrentarse Enfrentarse, enfrentarse Pegó la mesa Su señoría, la defensa pide que la fiscal Bon Karma sea acusada de desacato Ahora, por fin alguien con sentido común Sí, verga Tengo que ser Fénix Sí, hola, verga Yo, acusada de desacato Lo agarro latigazos y me deja en paz Como que le gusta Tienes que estar bromeando Pero eso es sentido común Has ocultado pruebas al tribunal a propósito Si lo hiciste a propósito Eso no es malo Eso no es bueno Eso no es bueno Este, sí Y que pruebas Porque lo hice a propósito Pegó la mesa Eso no es justo Fénix ¿Eres un abogado o un colegial? No sé cuántos años tengo Ah, estaba tan enfadado que he perdido la compostura Au Señoría Bon Karma Señorita, ahora sí le dije señorita No me latigue Gracias ¿No importa explicar esto al tribunal? Un latigazo por decirme señorita Pero suave Pensé que esta foto no era importante Así que verla No vi necesidad de presentarla Eso es todo No es como que estuviera Manipulando la información a mi favor No, no puede ser Ella es uno de ellos ¿Cómo pudiste pensar? No Sí, yo sí pienso a diferencia de ti Todas las fotos serán más o menos iguales Para que molestarse en añadir una segunda Es decir Pero sentar real como una prueba No iba a ser muy rentable para mí ¿Muy rentable para ti? Pues sí, yo pago la renta ¿Pero qué es decir eso? Tenés tantas ganas de verla Te la presentaré Y también la fotita Solo quiero la foto Gracias Foto de Lota Añadida al gato del juicio ¡Ey! Ahí sí te muestra la cara Ahí está la cara Y las tetas Las estrellas Y las estrellas Que es el No, la que tiene las estrellas Es Mayita Pues Juntos suspensivos Juntos suspensivos ¿Qué es? ¿Qué es esta foto? Es obviamente la segunda foto Que hizo la testigo ese día En la escena del Gema Pero bueno Está un poco Está desenfocada Lo que pasa con los aficionados nerviosos Y por eso se le ve la cara diferente Sí, sí, sí Es por hacer desenfocada Ah, ya vengo, ya vengo, ¿no? Ok, ok ¿Entonces ni vi que sea el juez? Bueno, creo que lo importante aquí Es la persona que sale en la foto Está claro que no Es Maya, fey No las tiene tan grandes Y no te... Y no tengo la cara tan fea ¿Estrías? Ay, no mames Sí, sí, sí No están tan grandes No, 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 no Sí Y ya no olía ¿Qué significa todo esto? El olor a papas de huecos Sí Esto podría ser mi oportunidad Bien, debo insistir En que la persona de esta foto No es Maya ¿O lo dejo pasar? Insistir que no es Maya Pasaría a arrolar los créditos Su señoría ¿Cómo puede ver claramente La persona de la foto No es Maya, fey? Sí, lo veo No es solamente la cara Todo su cuerpo Tiene un aspecto distinto ¿Eso era mi diálogo? Ah, no, sí Lo siento Iba a tener estrías Entonces Solo podemos llegar A una conclusión, ¿no? Es inocente De alguna manera Esta otra persona Se coló en la sala Y se cambió por la acusada ¡Oh! Está manipulando el asco ¿Qué pedo? ¡Pero Phoenix, no! A veces hay que jugar A veces hay que portar Estarse mal Dijo Maya Estoy de acuerdo, Nick Comprendes Yo quería portarme mal contigo Cuando quería enseñarte más No, no me gustan las clases de historia Ya, ya volví Si está manipulando Sí Silencio, silencio Bueno, sí Creo que no tiene Creo que tiene razón, señor Burwight ¿Lo tengo? La persona que estaba en la cámara de canalización No era Maya, fey No sé qué pasó en medio Mira, lo hemos Lo hemos logrado Salvamos la ciudad Sí Tuya Lo hemos conseguido Dale Eres La tienes demasiado blanda Me gustaría que estuviera dura Como una verdura Dale No lo entiendo Ya sé que no lo entiendes Eso es un poco divertido Eres más blando que los dulces de fresa de la tía Morgan, Phoenix Echa un vistazo a la cara de la fiscal Bonkarma Se va a arrugar de tanto enojarse Oh, por favor No creo que esté tan mal Oh ¿Está sonriendo? Hace la pose de Sonic ¿La pose de Sonic? Creo que sería mejor Que siga preocupándose el señor Phoenix White Señorita Bonkarma ¿Qué quiere decir? Su señoría Me gustaría que le echaste un lechazo a esta foto ¿Tú? ¡A la vena! ¡No! ¡Ajá! ¡Culera! Fue tomada ayer en el cuarto de visitas en el centro de la detención Como pueden ver, esas tetokas le van a generar rastrías a Maya Fey ¿Qué pasa con esa foto? Ah, se sorprendieron por la foto en ese sitio Yo pensé que era por las tetas Estas son El señor Phoenix White y la acusada Maya Fey No, espera, neta Yo creí que esa era la verga de Peter Fue por las tetas No, es porque es una cullera Ajá Literal Literal Estas madres se supone que son privadas Ajá Pero les vale Durante su visita Colocó una cámara secreta Fire Vaya Fey ¿Pero no era otra persona totalmente distinta? Sí, tiene unas tetoras Tiene un aspecto porque claramente está en plena canalización de un espíritu y tiene unas tetoplas y le deja unas estrellas terribles. Sí, investigué todo eso y se fue de vacaciones para quitarse las estrellas. ¡Rayos! ¡Uy, se quitó las estrellas y le volvieron a salir! ¡No mames! Significa que hay vida después de la muerte y que todas nuestras acciones podrían afectar a nuestra siguiente vida, ¿no mames? Yo creo que es increíble que pueda. Sin embargo, es cierto. Cuando Maya Faye está en ese estado, adquiere el aspecto de la persona que canaliza. Y nos da un desusión. ¡No mames, güey! El sentido de mi vida ha cambiado completamente. Y le salen muchos estrellas por la canalización y la niña de enfrente no va a desarrollarse bien porque sus huesos van a estar hechos mierda. Es lo que dice de Brava, ¿cómo nadie dice nada de la Perli? Digo, güey, es como que, güey, no tiene puto sentido. ¡Están ciegos! Si esto no hubiese sido hecho por pinches japoneses, simplemente el sprite de la niña le hubiesen cambiado un poquito la cara y ya le hubiesen puesto como la mirada seria de la May. De la mía, digo. Sí. Ajá. Y ya, pero no, tenés que hacer esto. ¿Por qué los japoneses son tan raros? Ajá. Dale. Me pregunto si sabe lo que está haciendo. ¡Mía! Tuya. ¡No! Te la presto. Hace fotos de alguien durante una visita privada. Es ilegal. ¡Rayos! Es como si los vulcanos jueguen tan sucio. Eh, sí, es un poco raro, ¿no? Parece que no tienen las manos limpias. Esta foto no puede ser utilizada como prueba. Te diría que qué pruebas, pero nunca lo sabrás. No. Es cierto, no debe ser... Obviamente, esta foto es ilegal. Pero ya tiene... Pero yo nunca por qué tendí presentarla como prueba. ¿Qué? ¿Qué está tramando? Desde el momento en el que mostré la foto al tribunal, el caso no es... El caso es mío. Ese es el pedo. No la quería presentar como prueba. Simplemente ya hizo el trabajo. ¡Ay, qué mamona! Ok. A ver, si voy a utilizar... Ahora vamos a 50 bits. Los japoneses son tan raros. Also un evil. Si PA2 Pokémon de forma humanón. ¡Lol! No veo lo raro. Eso que tiene de raro. Eso que tiene de raro. Ah, oja. Esta imagen fue grabada al fuego en la mente del juez. Es lo que quería. Era simplemente eso. Ese concepto que tuvieron. ¡Ey, mamón! La grabó en su retina. ¡Lol! No, y qué buena grabación retinal, sí, sí. ¡Mis ojos! Mi retina. Yo ni siquiera tengo una frase ingeniosa para esto. Pan, parece que se ha burlado de nosotros. ¿Te burlan de mí todos los días? Sí, siempre lo hacemos. Pero literalmente tienen una niña enfrente que se convirtió en adulta. Y se están todavía planteando eso del cambio de cuerpo, de... Sí. ...con la canonización. Y no mames. No pretendo. O sea, sé que son videojuegos, mijo. Y no estoy chingando. Pero güey, no mames. No pretendo entender esto. Y sigo sin poder creer. ¿Quieren decir que esta persona... Que esta persona es la acusada Maya Fey? Si me rindo aquí, el juicio habrá terminado. Pero si meto la pata y digo algo equivocado, me costará caro como un auto. Tengo alguna forma de demostrar que la persona de la foto no es Maya. Sí, sí puede, sí puede. ¿El papel perfil? Seca su vestido. Seca el vestido de esa foto. Ajá. Es distinto. Es distinto. Oh, veo que el fuego vuelve a brillar en sus ojos. ¡Ay, me estoy enseñando! ¡La voy a echar agua! Su retina, señor Wright. ¡Quítemelo, quítemelo! Bueno, esta foto. En esta foto hay algo que contradice todos los testimonios oídos hasta ahora. ¿Una contradicción? Sí. Continuar. Bites a dust, güey. Pusimos... ¡Esa foto ya la tocó Killer Queen! Listo, ya tocó la foto Killer Queen. Ahora, por cualquier cosa... ¿Una contradicción? ¿Querés haber descubierto el problema con esta foto? ¡Gánate el sueldo! ¿Cuál sueldo? ¡Guau! ¿Me van a pagar? Un poquito. Para pagar el Netflix de Mayita. ¿Dónde está el hoyo del vestido? ¿El vestido? ¿Dónde está el hoyo? En la derecha era, ¿no? Ajá. ¿Era aquí, no? No, era en la... Era en la manga, ¿no? Era en la manga. Era en la manga, bien linda. Era en la orillita, no, 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 en la orillita, en la orillita, en la puntita, ¿no? ¿Aquí más o menos? Sí, más o menos ahí. Sí. Por favor, dirijan su atención hacia aquí. ¿A la manga? Pero si no hay nada raro en ella. ¿Raro en ella? Exacto. Eso es exactamente lo raro. Algo que debería estar ahí, de repente, no lo está. ¿Debería estar ahí? Sí, eso dije. Mi clitor es izquierdo. Había un agujero de bala en la manga de traje de la acusada. Si eso era así, debería aparecer también en esta foto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Le salieron estrellas. Señorita Bunkarma, usted... ¿Usted pretendía ocultar una prueba tan importante como esta? Sí, y qué prueba. Serán amonestada por esto, sin alguna duda. Bájenle la barra de vida. No, mi coca no. Muy bien. Esto debería perjudicar bastante a su argumentación y a su coca. No deberíamos celebrarlo todavía, Phoenix. Te gusta hacer agua fiesta, ¿no? Échale un vistazo a la cara de Bunkarma. ¿Otra vez? No creo que vaya a estar... Oh, mira, sí está sonriendo. ¡Una madre! ¿Qué mierda se va a inventar ahora? Vuelva a tener esa mueca condescendiente plantada en toda su cara. Oléme el dedo. No, yo no caigo en esas cosas. Me lo vas a meter en la nariz. Muy mal. Otra vez adelanta a los acontecimientos, su señoría. Me gustaría pedir disculpas de parte de estos inútiles incompetentes pendejos que huelen a ovo. Creo que te lo dice a ti, Mia. ¿A qué se refiere? ¿Qué inútiles incompetentes? Y que huelen a ovo. ¿Y qué es ovo? ¿Qué rayos es eso? Vaya con certo. Si esos inútiles de la comisaría no hubieran pasado por alto el agujero de la bala, yo habría recibido el informe correspondiente. ¡Uy! ¡Se la lavó! Pero como no fue así, yo no podría saber que esta foto era crucial. Ay, me entiendo. Laó las manos muy bien. Laó las manos. Está mintiendo entre los dientes, con todos los dientes. ¡Lo sé! Osa, osa, dice mentiras. Oso, oso, oso. Eso es mentira. Eso es, oso, mentiroso. Esa mujer lo sabía todo. El agujero de la bala, la foto, todo. Hasta sé el significado de ovo. No lo sabe. Pero, no puedes demostrarlo, Nick. Lee mis pensamientos también. La idea de un caso perfecto para Francisca von Karma es fascinante, ¿no lo crees? Su señoría, no te preocupes. Si vas a imponar una sanción, vas a juzgar personalmente de que ese detective la reciba. ¡No te metas con mi coca! Le pegó al juez. Va a pegarle a Goomshot. Estoy segura de que rechinarán muchos dientes en la próxima subida de sueldo. Le va a bajar el sueldo. ¡Lol! ¡Pobre Goomshot! ¡Pobre Goomshot! Bueno, él se lo buscó. En cualquier caso, este problema es muy serio. Cuando la causada fue detenida, su traje tenía un agujero de bala en la manga. Sin embargo, según esta foto, parece que tras el tiroteo no había ningún agujero. El juez está confundido a causa de este giro imprevisto. No lo culpo. Será por el deus ex machina que nadie se fijó en una niña de aquí. Que estén notando que Maya Faye cambió de forma, pero no que una pobre niñita japonesa se convirtió en una adulta tetona. Mira, esta es tu oportunidad. Si están tan pendejos para no notar mi presencia aquí, ataca por toda la artillería. ¡Adelante! No, pero dejé mi arma en el departamento, pero entiendo. Entonces, este, ataca simbólicamente. Su señoría. Solo hay una explicación lógica para esta contradicción. La foto no es falsa, porque así la tomó Lota. Ajá, la tomó Lota. Con, espera, siento que es disparo, disparó a otra persona. Disparó a otra persona. Sí, creo que sí es a otra persona. Disparó a otra persona es lo más coherente para nosotros, es decir. Sí, sí, démosle. La manga de la cruzada tenía un agujero de bala. Sin embargo, está claro que esta persona no lo tiene. Solo puede haber una explicación. La persona que disparó al Dr. Gray no fue la cruzada, sino otra persona distinta. Y por eso fueron dos disparos. ¿Qué? ¿Qué carajos estás diciendo? No, mamá, es huele a huevo. ¡Silencio, silencio! ¿Y mis papás? No lo he dicho todavía. Espera. Si no hay orden en la sala, suspenderé este juicio. Yo quiero, yo quiero una coca de dieta, por favor. Otra. Sí, oca. ¿Mi coca? Mi coca. ¡Au! ¿Por qué yo? El argumento. El argumento de la defensa es una puta, es una pendeja pendejada. Ay, Dios. ¿Un desvarío? ¿No entiendes una pendejada? No te entiendo. Ilumínanos, por favor. Ilumination. Le saca una linterna y le deslumbra los ojos. ¡Ay, mis ojos! ¡Banana! ¡Ey, testigo! ¡Qué demonios! Esa es la forma de pedir en favor a una chica. Así yo pido favores y no de los que quieran que les cuente por aquí. ¡No te callas! Fuiste tú la que dijo que solo estaban ellos dos cuando entraron a la sala. Bueno, ya sabes. Eso. ¿Cómo hayas mentido? Te juro que lo último que verás será mi látigo. Látigo, látigo. Látigo previo. Látigo, látigo. Mira, maja. Das bastante miedo, así que... ¿Por qué no? ¡Ah! Lo juro. Yo no me he metido ni nada. Yo no he mentido, digo. No había nadie más allí dentro. En serio. ¿Lo ves? Ahora, aclájame este señor Phoenix White. Si la acusada se desvaneció, ¿a dónde fue a pagar? ¿Y de dónde salió esta otra mujer? Internet. ¿Por qué últimamente solo tengo... Internet? Solo tengo... Solo tengo ganas de llorar. Necesito un lugar para llorar. Tal vez en Hisui. Tal vez un niño en Hisui te pueda decir dónde él llora. Tal vez algún entepasado tú. Un niño en Hisui que no tiene sistema nervioso. Ajá. Que no puede sentir, digo. Bueno, si la persona de la foto no es la acusada... Entonces tendremos dos cuestiones muy importantes. Primera, ¿dónde se metió la acusada? Y segunda, ¿de dónde salió la otra persona? Eso es. Las pajas. Ahora, date pisa y responde, señor Phoenix White. Espérate, espérate. No cambios, no cambios. Eso es. Las pajas. ¡No! Míralo cómo pega esa pisa. Me puedo golpear también con el látigo que me doy látigazos en el clítoris derecho sin tocar al izquierdo. Es loco. Vamos. Tú puedes derrumbarte aquí. No puedes derrumbarte aquí, Phoenix. Bueno, te puedes derrumbar en mí si quieres. No, no soy una pared. No puedo creer que incluso Mia me llame por mi nombre completo. Pero, es decir, ¿cómo se supone que voy a demostrar algo así? Y que me llame a una pared. Qué raro. ¿Ya has tenido suficiente, señor Phoenix White? ¿O quieres que te latigue la caga? ¿O crees que todavía eres capaz de dar más vuelta a las cosas? ¿Dar la vuelta a las cosas? Sí, a una tortilla. ¿Cómo la tortilla? Eso es mía. Siempre daba vuelta a las cosas para cambiar la perspectiva. ¡Una tortilla! ¿De Phoenix? Entonces, ¿de dónde salió esta intrusa? ¿Y dónde fue a parar Maya? Intrusa. Tengo que mirar esta situación desde otro ángulo. Tenemos que manipular lo que pasó. Veamos. Un ángulo obtuso. Un ángulo recto es de 90 grados. Sí. ¿Y si antes de romper nosotros la tercera persona ya estaba adentro? ¿Y si Maya hubiera salido de la sala de alguna forma? Voy a guardar, güey. Sí, guarda. Mira, a mí lo que me salga una de esas sin esquipea, ¿ves? Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. Ajá, de, 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 ¿tienes cómo demostrar tal mamada? Tienes que demostrar y ahí no se puede poner pause. Señor Wright, oigamos lo que tiene en la cabeza. Creo que lo que ocurrió antes de que rompiéramos en la cámara de canalización fue que, oh. Otra persona había entrado. Ay, hay que pensarlo muy bien. Sí. A ver, ¿qué cree que es una más cosa? Este Phoenix lo que quiere hacer ahorita es mentirle al juez para que, o sea, como él no entiende eso de las posesiones, hay que hacerle creer que Maya salió del cuarto y entró esa otra morra. Sí. Otra persona había entrado, Maya se había ido, Maya no podía haberse ido porque estaba ahí. Y otra persona había entrado, pues, estaba cerrada la puerta, pero estaba la puerta cerrada y no había un pasadizo secreto. ¿Algo todavía inexplicable, entonces? ¿Podríamos, todavía inexplicable? ¿Estás seguro? Ya está guardado, dale, ya está guardado. Ajá, dale, está guardado. Ya, eh, Killer Queen puso una bomba en él. Sí, lo siento, pero no puedo. ¿Lo ven? Y la razón es muy sencilla, ojo que no haya explicación. Ese es el motivo. Tal y como imaginaba, otra gran pérdida de tiempo. Phoenix, no puedes rendirte de esa manera. Vas a dejar sin papitas a Maya. ¿Qué acabas de ver, mía? Pero mía. Sí, y tuya. No, no, tú eres. Vuelve a considerar los hechos. Tiene que haber una explicación. Yo ya soy perfecta. Así que mis conclusiones también son perfectas. Bueno, muy bien, Brian. Cálmate, inténtalo una vez más. Oh, bueno, nos dieron. ¿Y si antes? Otra oportunidad. Otra oportun... Oh, no, es verdad. Hmm... Otra oportunidad. Bueno. ¿Maya se había ido? Maya se había ido de la cámara de canalización en algún momento. Y la defensa puede demostrarlo. Oh, y esa estupida caja que pone como necio mientras sueña con estupideces. Dice demasiado estúpido. Demasiado estúpido. Maya Faye estaba siendo supervisada por su tía Morgan Faye. La probabilidad de que se fuegar de ahí es menor que el sueldo de Cuncshank. ¡No! 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 ¡No mames! En cualquier caso, veamos las pruebas. Remuestre que entre el time y en el momento del arresto, la acusada abandonó la sala. ¡No! ¡La llave! ¡Esto está cabrón! ¡La llave, la llave, la llave, la llave! ¡Vamos a lanzar la llave! ¡Ajá! ¡Lánzala! ¡Toma ya! Señorita Heart, ¿recuerda esta llave? Ah, bueno, la he visto. Ey, esa es la llave de la cámara de canalización, ¿verdad? Y no es de chocolate. Antes de empezar la canalización, Maya la usó para cerrar la puerta desde adentro. ¿Verdad que no la habíamos usado hasta ahora la llave? Ajá. ¿La puerta la cerró la persona acusada? En persona. Claro, por eso no podíamos abrirla y tuvimos que derrumbarla. La puerta carísima esa que... Yo lo hice. Phoenix tendrá que pagarla. Después de todo, esa llave es única. Dale esa copia, pero bueno. Sí, Nick, ¿rompiste la puerta de mi casa? Ah, Edgeworth lo va a pagar en la otra vida. No dequila que esté. Meredo sus tarjetas. Ah, única, dice. ¡Uuuh! ¡La cagó, la cagó, la cagó! ¡Uuuh! ¡La pendeja! Un momento, señor Phoenix Wright. Sí, parece que empieza a entender la situación y está sudando demasiado. Me da miedo preguntar. Espera, espera. Suda mucho y ves que tiene un lunarcito abajo del ojo. Sí. ¿Koveni? ¿Koveni? No, Koveni tiene tres... No, Koveni tiene tres lunares. Pero disculpas. Perdón por tener una concha tan peluda. ¡No, no, güey! ¡Koveni jamás se comportaría como ella! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no lo hago a propósito. Me da miedo preguntar. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué obra en tu poder esa llave? ¿A qué se refiere? Que Maya Faye se encerró dentro, entonces la llave debería estar con ella. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, en la mañanera dicen que ella no tenía la llave cuando fue detenida. ¡Ah, vaya! ¡Es la Repanocha! ¡La que es la Repanocha! ¡La que es la Repanocha! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como... No lo entiendo. A ver, espera. Repanocha. Repano... Que no me salga porno, por favor. Lo va a ser, güey. No me va a ser, güey. Lo va a ser significado. ¡No, no, no! ¡Ya sé a qué se está refiriendo! Palabra que se utiliza... No, no, espérate, espérate. Antes de que lo expliques, Nibi. Con Repanocha se refiere a que Bonkarma tiene dos clítoris. ¡Oh! Por eso es Re... Panocha. Ajá, ajá. Porque es la Panocha y la Repanocha. Ajá, exactamente. Es canon. Bueno, ya que dice... Palabra que se utiliza en la expresión ser la Repanocha. Que significa ser extraordinario y salirse de lo corriente. Vaya. Bueno, para mí mi cabeza es porque Bonkarma tiene dos clítoris. Pero es Bonkarma, es extraordinario y si sale de lo corriente. Es extraordinario que tenga dos clítoris. Sí, sí. Pido disculpas por tener dos clítoris tan pequeños, rosaditos, apretables y excitantes. No lo hago a propósito. ¿Taken captura? Dice el Pepe. Sí lo hice. Repanocha. Dale. ¿Y por qué la tienes tú las dos palochas? Eh, porque lo jodí de mi papá. Un regalo de cierta jovencita que parece que no ha dotado, que creció demasiado aquí. Y esa jovencita no estuvo cerca de la escena de crimen en aquel momento. Ay, no mames. No, sí, no, no, yo no la vi. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es ridículo. Recuerdo lo que sea. ¿Qué significa que Maya Fey tuvo que salir de la sala? Si no, yo no tendría esta... 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 Si no, yo no tendría esta llave en mi mano, como todos pueden ver. Mire. No. Ay, no mames. Ay, sí, la tiene su mano, sí, la estoy viendo. Sí, sí, no, no, la tengo con la mano. Sí, espero que tenga las manos limpias. Parece que hemos llegado a un punto muerto. Como el... Como el doctor. Como el doctor. Lol. Esta foto captó claramente la cara del asesino. Sin embargo, más no obstante, ¿es esa persona lo acusada o no? ¿Qué misterio? Misterio. Misterios misteriosos. ¿Esta persona es la acusada o no? ¡Oh, no! La defensa dice que esta persona no es la acusada. Además, para demostrarlo, se ha presentado esta llave como prueba. Señorita Bonkarma. No gasté mi nombre. ¿Cómo es posible? No sé, no creo que se me ejercine. En este punto es imposible emitir un veredicto sobre el acusado. Mi caso es perfecto. ¿Cómo puede haber un error en un caso perfecto? No debí de dejar que ese deus ex-máquina me lo arruinará. No creas que has ganado ya, señor Phoenix White. Bueno, el juicio no ha acabado. Soy una pródigo. Nunca he perdido un caso igual que mi papá. Y no pienso perderlo ante este tribilín. Frente a un papá natas como tú. ¿Tilín? Sí. ¿A poco sí, Tilín? No me importa lo que tenga que ser. Conseguiré un veredicto de culpabilidad. De manera legal, ¿no? Claro que sí. Ya basta. Si deciden continuar, háganlo afuera. Ese tribunal se reunirá de nuevo mañana a las 10. Porque cerramos a las 10. A las 6. Eso es todo. Se levanta la sesión. Me voy a ver la novela. Ya podemos levantar. Sí, sí. No mames, la novela está bien buena. 21 de junio. Tribunal de distrito. Sala de acusados. Número 3. ¡Guau! ¿Fuiste tú, Perly? ¿Invocaste a mi hermana? Ay, ¿cómo estás? ¿No estás llena de estrías? ¿Tienes osteoporosis? ¿No sientes unos cambios hormonales terribles? Yo era una persona... Yo sentí mucho dolor. Yo sentí mucho dolor. Y mi ciclo hormonal cambió muchísimo. Yo era una persona regular y me volví regular unos meses. Y... Ay, fue un desastre. Sí, pensé que no había otra alternativa. ¿Hacer un Deus Ex Machina fue lo mejor? Bien hecho, Perly. Hiciste un Deus Ex Machina, el igual que yo en el primer juego. Sabía que eras especial. Oye, Nick, ¿te diste cuenta? Digo, los otros en la corte no se dieron cuenta porque son unos pendejos. Fui el único que se dio cuenta. Creo que fui el único que se dio cuenta. Claro, tampoco había muchas otras personas ahí dentro capaces de hacerlo. Y la gente, al parecer, no lo veía. Esto, Nick... Ay, sí, invité a Camilo Meiser. Eh, no suena. Ah, dijo la palabra con N, sí. Ah, ya. Parece que va a traer un trabajo humano de esos de hombres de... N. Esto, eh... Eh... Sé que hasta estás esforzando un montón y eso, pero... Eh... La verdad es que el menú de hoy fueron papas fritas en la cárcel. Ya no recuerdo... Yo no recuerdo haber salido de la cámara. Qué raro. ¿Y no crees que una persona tercera pudiera haber entrado ahí? Sí, nomás está manipulando la información de ese güey para hacer a Maya inocente. Porque, claro, soy un abogado de todos modos. Ya. Ah, bueno, al menos tenemos hasta mañana para resolver el misterio. Digo, somos abogados, somos como detectives, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió en la cámara. Tienes razón. Cuento contigo. Eres el mejor detective privado que hemos tenido. ¿Seguro que no te equivocaste de universidad? La verdad, ya no sé qué tomé. Ay, me das mucha envidia. Ah, por cierto, Nick. ¿Crees que podrías ocuparte de llevar de Perly de vuelta a casa y que conozca qué chingados es un tren y no se venga a pata? Porque encima esas chanclas salieron muy caras y ya las desgastó y no tenemos dinero para comprarle otras. Podrían ver... vender sus papas. Claro, pero claro. Digo, hay un GPS por aquí. Muy bien, Perlita, preparada para ir por los billetes. Oh, ¿billetes? ¿Qué son billetes? Sí, oh, Borbesita, tan inocente. No sabe lo que es lo que tiene que mantenernos vivos en la vida. Continuada. Nick, nosotros tampoco sabemos qué son los billetes porque nunca tenemos. Pero tenemos las tarjetas de Edgeworth. Por eso, solo pagan con tarjeta. Solo pagan con tarjeta, por eso. ¿Seguimos con esto o hasta...? No sé qué piensen. Sí, faltaría un rato, güey, porque eso es... Ustedes digan. El segmento de exploración de aquí creo que no es tan largo, pero el juicio que sigue es... Podemos acabar el segmento de exploración y ya, ¿no? ¿Temon? 21 de junio, 324. Al día de Kurain. Muchas gracias por traerme, Daniel. De nada, pero no vuelvas a decir esas cosas. Está mal. De todas formas, tenía que venir hoy a examinar unas cuantas cosas. He pensado un poco sobre esto, pero... Sí, toque toda la piel wanga y mis huesos me duelen. Bueno... Es el dengue, debe ser dengue. Es el dengue. Si me halla la mística... 69 máquina de fuego no mató a ese hombre tan simpático. Claro que no lo hizo, aunque tal vez por lo último tal vez se lo merecía. Sí, por supuesto, supongo que se lo merecía. Pero si no lo hizo, no va a ser la otra persona, ¿no? ¿Pero quién? Ese tal asesino. ¿Eso es, Perlita? Oh, oye. ¿Qué le pasará? Parece triste. ¿Cómo es que sabe la palabra asesino y no la palabra del dinero? ¡Lol! Vamos a preguntarle por el asesino. Los niños de hoy. Por cierto... Sí, ya, Molly. Por casualidad, no tendrás alguna idea sobre quién es el asesino, ¿verdad? ¿El criminal? ¿El criminal picador mutilador? ¿Por qué me preguntes a mí? Solo soy una niña de ocho años. No, no, es que antes estaba pensando. ¿No piensas? Con... con... a veces. Yo no vi nada. Ella no vio nada, ¿eh? Pero conoce la palabra... no conoce la palabra dinero. Pero... Por cierto, durante el asesinato... ¿Dónde estaba Perlita y qué hacía? Y además de todo ello, esta llave. Que... que mordí varias veces para ver si era de chocolate amargo, pero no lo es. ¿Cuándo lo encontraría? ¿El juicio de hoy? O cortado de... Acabo de darme cuenta de que no te he preguntado qué hacías en el momento del crimen. ¿Qué es un crimen? Perlita, ¿dónde estabas y qué hacías cuando se produjo el crimen? El momento del asesino. Hiciste la noche del 25 de febrero. ¿Qué es un crimen? ¿Qué es un crimen? ¿Qué es un crimen? Yo no estaba haciendo nada. Miente bastante mal. Aún no he aprendido de Maya. Puedes decírmelo en voz baja. No se lo diré a nadie, lo prometo. A la verga. Es el guardo. ¿Ah? Poder de estar. Supongo que no no... He notado una mentira, ¿eh? Ah, sí, totalmente. No puedo mentir, ¿de verdad, señor? Bueno, se puso esta cosa. ¿El juicio de hoy? ¿Esto cómo se activaba? Se me olvidó. ¿De verdad que no vas a decirme que sí? Ah, es que tengo que enseñarle la cosa, más bien. Ajá. Enseñarle cosas. Ajá, pero primero preguntarnos sobre el juicio de hoy. Sí, lo siento. Don Magatama, voy a abrir sus cinco candados, ¿no es así? Esta cosa de radiación de Chernobyl. ¿Qué debo de hacer? ¿Te voy a contarle cuál es mi secreto? Que me lo dijera simplemente sería mucho más fácil para los dos. Y el juego acabaría más rápido. Sí, es una excusa. Acabaría el juego más rápido. Es una excusa para alargar el juego. Tiene la llave en este caso, lo intuyo. Hablando de llaves, esta resulta ser bastante importante. No pensé que llegaría a ser literalmente la llave del juicio de hoy. Así como un chiste de agujero. Sí, hubo demasiados chistes sobre eso. No, del otro punto. Háblale del juicio. Perdón. ¿Qué te ha parecido tu primer juicio? Sobre asesinato. Va a ser el primero de varios. Sí, me he sorprendido mucho. Me duelen todas las huesas. Yo nunca había visto tanta gente. Sí, es parte del nerviosismo. Sí. Oh, qué mal. Maya, la mística mereció tan pequeña en defensa. Bueno, Maya es bajita de por sí, así que sí. ¿A que luego esa mujer gorsi con chorreras? ¿Chorreras? Oh, se refiere a Francisca y sus dos sobre detrás. Era tan muy educada. Se la pasaba agarrando golpes a todas. Actúa como si hubiese decidido que Maya la mística lo hubiera hecho. También no pienso decirle lo que opino sobre ella. Que es tonta y que huele mal y que no se limpia la cola. Que no tiene papá. Que su papá orinaba chueco. No me perderé el juez de la mañana por nada en el mundo. También dile que apesta feo. Hoy los fiscales, tiene otro de los fiscales. Oh, más. Fiscales. ¿Por qué acusaba a esa señora Maya la mística? Es fiscal, lo contrario de un abogado. Debe demostrar que la gente es culpable y chuparnos la sangre. Así es, Dol. No le importa si la gente es inocente. Solo le preocupa ganar y ser pagada. Y golpear a Gumshus. Eso es terrible. Menos lo de golpear a Gumshus. Y él está acostumbrado. Dol. Pero en realidad es una fiscal buena con su corazoncito adentro, ¿no? Ah. Eso no existe. Todos los fiscales son iguales. Sí. Yo lo recuerdo. Bueno, él podría haber llegado a convertirse en un buen tipo. Tarde o temprano. ¿De quién está hablando? ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo lo extraño? ¿De vestimenta roja que me habló Mayita? ¿Eh? ¿A quién se refiere, señor Nick? Es la persona de la que... Sí, ya lo dije. Ah. Es Kanon. ¿El señor no sé qué? Aún recuerdo su extraña sonrisa. Fue hace mucho tiempo. Ya no está entre nosotros. ¿Se murió? ¿Eh? Pero sus... Sus tarjetas sí, por alguna razón. ¿Eh? Se aferró demasiado su ridículo orgullo y murió por ello. ¿Eh? No es cierto. ¿Qué? ¿Qué? Oye, qué penis. Sí, me... Me... No cerré todos sus tarjetas. Eso hubiera él querido. ¡Toma ya! Ah, ok. ¿Vamos a intentar? Porque hay algunos que te tienes que esperar. Guardada de Perl. ¿Qué pedo? ¿Por qué tenemos salud? Perlita, es la misma de la... Del caso anterior. No. Es la misma. Güey, qué pedo. No se lo recargan. Eh... Si era... No se recargan. Siento estas madres que lo acordaron. Guarda, guarda, guarda. Tienes que decirme lo que estabas haciendo. ¿Cuándo se produjo el crimen? No puedo guardar. No puedo guardar. ¿Qué pasa si no puedo contártelo? No se lo voy a adivinar. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Puedes hacer eso? Tú me irás diciendo si yo acierto, ¿ok? Eh, bueno. Cuando se produjo el procesionato, tú estabas aquí, ¿verdad? Oh, rayos. ¿No podemos ya? Ay, no puedo. Creo que no tenemos la información. Tenemos que explorar. Podríamos parar. Creo que todavía no tengo pruebas suficientes. Debería investigar y reunir más pruebas antes de volver a intentarlo. Igual guarda. ¿Por qué tenemos la misma energía? Porque es un juego injusto, chamaco pendejo. LOL Paro de meditación. Bufet. Centro de detención. Mansión fey. Está totalmente vacía. Se supone que hoy había prácticas. Pero supongo que ya habrán terminado. Ir a... ¿La cámara de canalización? Vamos a ver si la inspeccionamos bien. A ver si hay un pasadizo seco. Mira, siga viendo la mancha de catsup ahí. Sí. La ha limpiado, chale. Seguro te encuentras con la señora esa. Parece que Morgan también está aquí, pero todavía no me ha visto. ¿Qué hace? Parece estar hablando con una foto. ¿Qué pedo? ¡Se la está jalando! ¿No lo ves? Echa un vistazo a tu alrededor. Por fin ha llegado mi oportunidad. Llevo tanto tiempo esperando este día. Eso es, las pajas. Prepárate, querida Misty. El gimnasio será mío. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué onda ahí? ¡Meow! ¡Otro gato! ¡Oh! ¡Pero si es el señor Guruay! ¿Ya se va a casar con Maya? Ah, no. Por curiosidad esa foto que estaba mirando hace un... ¡Oh! Hoy ha sido ese evento. ¿No amable caballero? He oído que lo ha hecho muy bien. ¿Y cómo lo hizo? Me encanta hacer las cosas bien. Gracias. Por lo que me contaron, no todo. Supongo. No todos son perfectos. Siento muchísimo no haber podido ir al juicio de hoy. Acepté mis disculpas. Tenía una cita previa. Ya que debía ocuparme de las sesiones de entrenamiento. Donde no viene nadie a estudiar. Me da impresión de que no le apetece nada hablar sobre la foto. Y todo por culpa de que la maestra no puede estar aquí con nosotros. Ya sabe. Por eso, un miembro inferior de la subfamilia como yo, debe ocuparse de esto. Vaya, vive demasiado. Hablar. Rico vinito. ¿Ha recordado alguna otra cosa sobre el asesinato? No, ya le he dicho todo lo que sé. Cuando Lota y yo fuimos a llamar a la policía estuvo todo el tiempo en esta sala. Sí, por supuesto. Estuve junto a Maya, la mística 69, una máquina de juego, fuego triple X todo el tiempo. Ejecuté la técnica decisión de espíritus y tras ella la sostuve entre mis brazos. Esto ya lo dijo ayer, ¿ocurrió alguna cosa más? Me gustaría decirle que sí, pero eso fue todo lo que ocurrió. Ah, espera, a obtener más información. Supongo que finalmente no ocurrió nada. Lamento haber jugado con sus esperanzas. Ni modo. ¿Por qué tengo la impresión de que se ha pitorreado de mí de la peor manera posible? No, no morré. No, 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 la que quiere pitorrear es Maya, pero usted ya sabe. No sé qué significa eso aún así. ¿Los estudiantes practican todos los días? Sí, así es, ¿no los está viendo? Tuvieron un día libre después del asesinato, naturalmente, pero... Y supongo que tanto Maya como Perlita han pasado por ese enfrentamiento. Entretan, entrenamiento. Señor Gwaijit. Ah, sí, sí, se ha puesto hecho una furia en un momento. ¿Cuántas veces debo decírselo? Para que lo entienda, amable caballero, pendejo. Deben dirigirse a ellas como Maya, la Mystic... Maya 69, Gushiha XXX y Perl Club Penguin Roblox, la Mystic... ¡Penguin Roblox! Lo siento, quería decir. ¡Mordida del 87! ¡Mordida del 87! ¡Maya, la Mystica 69, Máquina del Fuego 420! Y Perlita, y Perlita, Fortnite, Roblox, mordida del 87. Espere, lo siento, pero... ¿Per? ¿Perlita? ¿Fortnite? ¿Mordida del 87? ¿No es un poco demasiado? Alguien te pregunta, por favor. Madre mía, Willy, se está comportando como un ogro con este asunto. Recuerde vigilar no solo lo que dices, sino como lo dice, amable caballero. Intenta elburear más, chingada. Así que la maestra es la madre de Maya, ¿no es así? ¿Sí? ¡Misty! ¡La Mystica! ¡La Mística! ¡Misty, la Mística! A ver, sería... ¡Misty, la Mística! ¡Super Mario 64! ¡Tenía una Zelda Atari! Es una medio brillante. Supongo. ¿De dónde se encuentra? Ella debió ser completa. No estamos seguros. ¿No están seguros? Ah, si 16 o 17 años están poniendo aquí... Perlita77rex, oh my god. ¡Lol! ¡Misty, la Mística! Tuvo un problema al canalizar un espíritu. Y desde entonces, simplemente desapareció. En cualquier caso, no creo que vuelva a este pueblo. Y dentro de cuatro años, su nombre será borrado de este pueblo para siempre. ¿Qué pedo? ¿Borrado? Se considera que las personas que llevan fuera del pueblo más de 20 años están muertas. ¿Tiene sentido para mí? No, entiendo. Y a ella le quedan cuatro años para eso. Cuando eso ocurra, se nombrará una nueva maestra en la aldea Kurai. Estás en este consejo, Phoenix Wright, pero no te damos el rango de maestro. Ni siquiera estoy aquí. ¡Por eso! Se suponía que Maya la Mística XXX69 Máquina de Fuego iba a ser la siguiente maestra. Sin embargo, con este asesinato me temo que... Debo de estar alucinando, por un momento me ha parecido verla reírse. Seguro se le ocurrió un chiste, a mí me pasa si... ¡Examina, a ver! ¡Examina, examina! ¡Examina, a ver! Atrás del biombo y eso, ahorita que hay más info. Porque aquí fue la sala del asesinato, vaya. Hay huecos detrás del biombo. Llega ahí, así que estaba totalmente... No había nadie más aquí en el momento del crimen. Al menos eso es lo que Lota testificó antes del tribunal. Sabía que tenía que haber mirado Lota. Lota siempre se encarga de pillarlo todo. Donde se sienta la médium, supongo que hay cuatro unidades en el suelo. La paja de los satamis parece mojada, probablemente por la humedad del aire. Ya me lo has dicho, ¿no? Sí, sí, la humedad del aire, sí, sí, la paja. Ajá, aquí está donde se sienta el médium, supongo que... Ajá, sí, sí, ya te dije eso. Mis ojos siempre terminan en el charco de sangre del centro. Sí, ya dijimos esto. ¿La puerta? La sala de meditación está al otro lado de esta puerta de aspecto tan pesado. El cierre está roto porque, bueno, ya lo rompí. No parece posible, pero conseguí dejarlo bastante chavado. ¿Y nos lo vas a pagar, abogado pendejo? Ah, tal, quizás. Cuando necesitamos hacer algo de forma desesperada, conseguimos cosas insólitas. No, ya, vámonos, vámonos. Tú eres el abogado del diablo, defenderías a Galactus. Si te lo pidiera. No lo sé, ¿quién es Galactus? ¿Quién es Galactus? Luego lo vas a conocer, tranquilo. ¿Lol en el crossover? Sí. Exacto. Sende insinuosa. Parece que aquí no hay nadie. Y aunque hoy es un día maravilloso, llueve en mi corazón. ¿Qué poeta? Por Eji. Examina, examina. Habitación lateral. Anción fail, habitación lateral. Hoy también hay varias camas puestas. Será mejor dejar que duerman. Por ahora... ¿Examinar? Fanta, pica la cama. La caja, la caja. Perdone. ¿Con quién estoy hablando? Aquí no hay nadie. ¿La caja? La caja, la caja. No paro de pensar en este baúl. Estoy seguro de que esto no estaba aquí antes de que ocurriera el asesinato. Fanta, tú ya sabías que Maya se había robado la prueba de Bon Karma, ¿no? No, la neta no. ¿Por qué? En el primer juego, me refiero. No, sí sabía que había pasado algo cuando lo electrocuta, pero no me acordaba exactamente que se había robado la prueba. ¡Oh! Es que pensé que sí sabías y que te tenías que guardar el secreto de que era canon que Maya es ratera. ¡Lol! Maya es muchas cosas. Sí te creo varias cosas que dices de Maya. Todo menos vendedora de NF. Parece un baúl para guardar ropa, pero es muy grande para almacenar solo ropa. Está casi vacío, excepto por unos cuantos trajes de canalización doblados. ¿A la izquierda? La cama de ahí. La cama, la otra cama. Esta no tiene. Aún así, pícale. Ah, no, ok. No sale botón. Ahí está de pique. ¡No hay nada! Como lo sospeché. Una escultura decorativa de un osto de madera. Tiene una placa en el pie. Ya dijimos esto. Decorada en el corazón de la canalización. Sí, sí, eso ya lo vimos. Significará que quieres fácil ver oso. Sí, sí, ya lo dijimos. Me chocó que cuando vuelves a un lugar te lo toman todo desde cero. Examine en el otro lugar. Es una delicia. Sí, ya. A ver en la senda insinuosa si había algo. Seca de la pared la cosa. Bueno. Examinar. Veamos si está Dani en el horno. No, no. Esto ya lo habíamos dicho, sí. Ajá. De mucho interés. Hacemos otra cosa. A Dani. Es un pequeño incinerador. No creo que... Ok, no, ya dijimos esto. Soy el ladridos. No. No. Ok. Ya también lo... Y adornos tradicionales. Es un poco pequeño para caminar por él. Aunque ese incinerador me pica la curiosidad. Ve a hablar con Maya, a ver. Sí, vamos a... ¿A la cárcel con Mayita? Sí, o al otro lado. ¿O al buffet? Al buffet. Al buffet o con Mayita. Todavía faltan esos ahí. ¿Qué? Al día, Kuroi. Es en la aldea. Ir a... Me da cosa como te ponen una música tan alegre. Acaba de pasar un asesinato. Es el tema de perdita la cárcel. No. Este caso me ha tenido fuera de la oficina la mayor parte del tiempo. Volveré mañana, la máxima prioridad ahora es ayudar a Maya. Ok, no hay nada aquí. Centro de detención. Se sacó un espibuizo. Maya todavía debe de estar en el interrogatorio. O comiendo papitas. Terminará dentro de un rato, así que volverá más tarde. Ok, no tenemos a dónde ir. Es en la aldea. Vamos a tener que sacarle la información a Perlita. Habla con ella. Preséntale el megatamp. Sí, no, no hay otra cosa que hacer. Supongo que es lo único que nos queda así. No hay de otra. Les voy a decir. Les voy a decir para que saliera un poquito. Porque ya va. Ok. Cuartada de Perlita. Perlita, tienes ya el digesto. Sí, sí, sí. Ponla en la senda insinuosa. Sí, es que estaba en la senda porque ahí no es donde la encontramos. Toma eso. Estabas aquí, ¿verdad, Perlita? En la senda insinuosa. Guau, guau, dime nada. Entonces, ¿me contarás ahora? No. Ok. Madre mía, Willy. ¿Ves? En tu idioma. Muy bien. ¿Y ahora? Vale. No sé lo que estás haciendo aquí. Ya me son descasas. No, Perlita. Esas cosas no son buenas. No, no, no. El color de las personas es variable. Bueno, soy abogado, ya sabes. Bueno, soy abogado, ya lo sabes. ¿Qué estaba haciendo Perlita en la senda insinuosa? ¿Con la llave? No, 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 no. No, no, te ocupamos una prueba. Chingado. Para, para ahí, para ahí. Detente ahí. ¿Pero no sería la llave? No tienes la prueba, es neta, no tienes la prueba. No, no tenemos la prueba. Ok. ¿Y dónde la conseguí? Pues darle a parar. Seguir explorando. Y ver la senda insinuosa. Ya sabes que hizo algo ahí. Están insinuando cosas. Vamos a ver la senda insinuosa. Examinemos de nuevo. ¿Qué? No. El incinerador, eso es lo que está hablando, pero... El incinerador, eso es lo que estamos haciendo. La carrera? Tiene que la carrera. La carrera. Lo siento. Tiene que la carrera. Lo siento. Dale abajo una piedra eso de la izquierda Abajo a la izquierda Pero esto es lo mismo que lo del jardín que va a decir Pero chécalo No No Creo que sé que hay que hablar de nuevo con Nos vamos a intentar examinar el cuadro Como dice Fanta Un momento No, eso ya lo dijimos Sí, ya lo dijo en el pasado Adiós Nibi Pues vuelve a la sala de meditación O habla de nuevo con Dice en la caja Ir a No hay nada No hay mucho que examinar Un rosetela con gran cantidad de minúsculos caracteres Muy bien escritos Probablemente conocimientos esotéricos exclusivos de los médiums Veamos Aquí hay uno que entiendo Dice 100 formas de ahorrar dinero Es canon que son pobres ¿Cómo es que esto siempre estuvo escrito y ella no sabe qué es el dinero? Ser medium parece algo muy duro Pues yo digo que hay que Ni idea Háblale a Perlita Ella nos dijo algo de la llave Yo creo que Fanta está equivocado Y tal vez se equivoca con la prueba para presentarle Pero antes A ver Presentemos Presentemos un objeto que A ella Antes que Lo de la cosa ¿Tú crees? Pues sí O sea No perdemos nada Igual es como Hemos llegado a otras cosas enseñando objetos En lugar de Dicen Dicen que presentes la llave negra Perlita A ver qué pasa Ajá Me presenta ¿Así sin más? Sí ¿Por qué no? En cuanto a esta llave Perlita La encontraste el día del asesinato ¿No es así? Sí Es muy importante De que sepamos Dónde apareció la llave Así que dime Perlita ¿Dónde la encontraste? Ah Internet La encontré en el incinerador Ah ok Ya tenemos el punto clave El incinerador Se refiere al que hay en el jardín La buena que tienes Estaba muy bien Y a día que le eché un vistazo No Perlita No se pueden sellar perros En el incinerador ¿Cuándo ocurrió eso? Después de la colonización Cuando todo el mundo Fue presa De el pánico ¿Te lo voy a decir a mi mamá? ¿Qué cosa? ¿Te refieres? ¿Ah si le voy a contar a Morgan Lo que hiciste? Sí Si se entera que estoy jugando Con los restos de basura Me va a romper la mandala Y no engajes Oh entendido Igual ya juegas con basura Juegas a Free Fire Entonces mejor lo mantenemos En secreto ¿Ok? El El incinerador Parece un buen lugar Para seguir buscando No mames Ya juegas con basura Juegas con Free Fire ¿Qué tal si Perl es la pobre niña japonesa? ¡Lol! No, es imposible Ella es californiana Sí ¿Ve la senda? A ver Y ya se puede examinar el basurero Sí Mira ya hay un objeto ahí Wow, eso no estaba antes Ey, hay alguien junto al incinerador Al incinerador Oh, parece que me ha visto A ver como que no vi nada Y viene corriendo toda mi velocidad hacia mí La verdad que está hacia Nibi porque no le han tocado diálogos Lol Eh, hola Buf, buf O sea, buf, buf Qué pedo Usted es el dentista ese, ¿no? Soy la culpable de este caso En realidad soy Phoenix Wright, abogado Me alegro de volver a verla Y sí, soy abogado Oh, o sea que es... En plan cortés Bueno, entonces... Me toca a mí Yo también me alegro de verlo Jeje ¿Qué le ocurre? La noto sin aliento Es que soy culpable Jeje O sea... ¿A qué se refiere? Se refiere a... Es que estoy súper contenta Y como súper excitada Por estar aquí Oye, Maya también le... ¿Exitada? Maya se olvida decir eso también No lo entendía Sí, o sea... Es que hay tantas cosas que ver Es como... Súper auténtico, güey Es porque... Ah, la gente está muy feliz Eso significa eso Ah, pero yo no me mamones ¿Vo? ¿En serio? ¿Por ejemplo? Por ejemplo... No, espera, a ver... Por ejemplo... No, no, espera Más fresa, güey Más fresa, güey, ok Por ejemplo... Pues... Esa urna de allí O sea, cabrino ¿Sabes algo sobre ella? Lo único que veo es una cerámica resquebrajada Examinar No, creo que me dejé examinar Pero a ver, vamos a ver Ah, intentemos Ah, y si nos dejan Eso es Las pajas Perros dijo que encontró esta llave dentro del incinerador Creo que debería echar un vistazo al interior Escucha ladridos ¡Esto! ¡Esto pertenece al traje de Maya! ¡Ah! ¿Qué? Está manchado de sangre Es un trozo pequeño, pero... Trozos de la tela añadido al acto de juicio O sea que hay que volver con la otra niña y preguntarla de nuevo A ver, ven la... ¿La urna? ¡La urna! ¡La urna! Acá la examinó la urna Esa cosa, sí La vasija esa Es una urna muy antigua Sí, sí, sí Ya, ya, ya No, no, no Adelántalo, adelántalo Habla con la morra entonces Ajá ¿Hay algún... Ayemp Yump Soy Yump ¿Hay alguna especie de leyenda sobre esta urna? ¡Súper C, güey! O sea, es como el tesoro de este pueblo De este town ¡Oh, no lo sabía! Y está como que sellado así dentro de la urna Así como que tiene 108 espíritus Dice I am Y es I am Como el polnarefez Digo, el... 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 ¿A qué se refiere? El que se murió y va a volver en cualquier momento Antes de que acabe la parte 3, ¿verdad? O sea, ya sabe El espíritu de Abdull Digo, de Ami-Fei Oh, hasta el revés Está mal puesto entonces Ami Ajá Ami-Fei Ami ¿Fei? ¿Quién es esa? Pero, o sea Señor Smith ¿Cuándo sacan a otra de Hombres de Negro? Se le va la olla Todos conocen a Ami o Aimi La mística Fue la creadora de la técnica de canalización Kamehameha Digo, Kurain Tampoco es necesario que se enfade conmigo Aunque no parece enfadada Así que, o sea Mientras su espíritu viva Como en esa urna Sí, sí, sí El poder espiritual de la familia Faye se mantendrá No la rompas, por favor No es como algo tan hiperromántico No hagas un café con ella, por favor Mmm, hiperromántico Si esa urna es tan importante como dice Podría ser una pista crucial No la voy a romper Ups Pero te la vas a robar Lol Inni, quería preguntarte por el asesinato ¿Asesinato? Ah, te refieres a que yo soy culpable El detector Sí, el que eres su culpable Pero estamos alargando esto ¿Recuerdas? Ni que hubiera otros Ah, ese sí, sí Es que debería haber empezado por ahí O sea, sí, soy culpable Pero no voy a decir nada Verá, es que no sé súper nada O sea, porque yo estaba como dormida En la habitación lateral Sí, sí Ah, ya, eso no me sirve ¿Notó alguna cosa? ¿Notaste alguna cosa? Sí, o sea Noté el arma en mis manos Y la disparé Es súper aburrimiento Sí No tengo nada que ver Con todo ese mega rollo De ser inocente Porque soy culpable del asesinato Sí, ya Yo solo hablo del Dr. Grace De Anatomy De la aldea Cora Ninguna relación, claro Aunque solo fueran conocidos Eso quiere decir que lo conocía Además, su hermana Que murió en aquel accidente Era enfermera En su clínica ¿Cuántos ostensivos? Muy bien ¿Por qué no me hablas Sobre el accidente mortal De su hermana Donde murió? ¿Cuántos ostensivos? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver algo de esto Con el asesinato Del que soy culpable? Todavía no lo sé Pero tengo que seguir Todas las pistas que tengo Candado Candadito Sí, con candado O sea, ¿qué pasa? Siento la presencia De donde están enemigo Parece que voy a necesitar algo Para hacer que cante Sobre este asunto ¿Podrías por favor ayudarme? Quiero dejar mojar los brazos Pero no puedo Lo... Guarda, guarda Papitas fey Hablor Presentar ¡Toma ya! ¡Toma esto! ¡Toma ya! ¡El mundo! El accidente Por favor, hábleme Sobre el accidente de tráfico Ahm... O sea ¿El de quién? Qué estúpida soy ¡El de su hermana! Naturalmente Oh, claro Odio a claro Pues, o sea Ese tal Dr. Gray Hizo que mi hermana Se queda dormida Y o sea Ya está Eso es todo Lo tengo que decir Sí Interesante Indy Acaba de preguntar ¿El de quién? Lo que significa Que debe de saber algo Sobre un accidente De otra persona Ok Bien, cambiamos de tema ¿El accidente de quién? ¿Y si me habla Sobre el accidente De la otra persona? ¿Un accidente De otra persona, güey? O sea No mames No, 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 ¿Dónde está el doctor? ¡No! Oh wow O sea ¿Qué es esa persona? ¿También tuvo un accidente de coche? ¿Eh? Yo lo maté, pero... No me diga que no lo sabe. Literal, pasó anteayer. O sea, ¿cómo van a saber que yo, que esa persona ha sufrido un accidente? Sí, bueno, lo maté, pero... Oh. O sea, a mí me interesa lo oculto, no la sangre ni las vísceras. Ay, pensé que no sé, wey. De resto, puntos, cabrón. Entendido, muy bien, veamos si hay algo sobre el accidente de esa persona. Ay, amigo. No, ya, mejor vámonos. ¿Quién es esta persona? Taekwondo dice, menos 10 horny points. ¡A la madre! ¡Ataca un Titan! No, ¿quién más sufrió un accidente? Nadie, mejor no. No todavía, no tienes información todavía, wey. Son minis por cosas. No, 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 no era mayo. LOL. Creo que no tengo todavía pruebas suficientes. Debería investigar y reunir más pruebas antes de volver a intentarlo. A ver, checa el acta de juicio. Acta de juicio. Perfiles. Siguiente. ¿En las pruebas o en los perfiles? En las pruebas, en las pruebas. También. A ver, que Dios. Tiene un poco de sangre... rindo como si esto ha parti. Hmm. ¿Qué quieres ver? A ver, checa otra vez eso de... De la urna. Checa otra vez la urna. En este caso está muy pesado para hacer el primer juego de alguien. Sí. ¿Examino la urna ahora o qué? Ajá. Dale. Así que hay un espíritu en esta urna, ¿eh? Lo único que veo son un montón de grietas. Pero supongo que el espíritu también puede vivir en el espacio entre las grietas. ¿Qué miedo? Parece que tiene algo escrito. I am. Oh, qué raro. Reprobé inglés. Uno sagrado añadir el acta del juicio. Me la voy a quedar. Si lo llevamos a la niña. Ah, podría. O a la... ¿A su mamá? También. A Morgan. O sea, creo que puedes hablar con Perl, ¿no? O sea, ¿quieres que se lo presentemos, Tobaxon, esto a...? No sé, a cualquiera de las dos. Ah, ya puedes hablar con Maya, ya puedes hablar con Maya. Oh, ok, vamos. Ay, me equivoqué. Ay, sí, vamos a tardar un poquito las cuatro horas, ¿eh? Estoy viendo. Intimándome juntos, en rueda de atención. Cuarto de las visitas. Hola, Nick. Estaba esperando. Hoy no vieron papitas. Qué mal. Parece tan indefensa. Pero debe bajarle a las papitas. ¿Y qué tal? ¿Qué se averiguaron? Bueno, unas cuantas cositas. ¿Cositas? Se me van... Ah, no. Se me van a desgastar los ojos, Nick. No puedo dejar de llorar. No puedo llorar más. ¿No llores? Está bien, déjame llorar. Necesito un poco más de tiempo. Te prometo que mañana todo tendrá sentido. Dejaré de llorar. ¡Nos vemos mañana! Dejaré de llorar si haces llorar tú a tu cíclope. No, yo sí tengo dos ojos. No entendí. Ah, ya. No siento, Nick. Cada vez que te veo, lo único que hago es causar problemas. Ey, en eso tienes razón. Pobre Majita. Terrible. El juicio de hoy. Terrible. Oremos. ¿Qué tal ha estado? Me refiero al juicio de hoy. ¿Qué? Ha estado fantástico, Nick. Aunque cada vez parecía que había fallado otro tras conseguir la vuelta a la tor... Darle vuelta a la tortilla. Mmm, tortillas. Propuesto a que sería una fantástica película de Hollywood o podríamos hacer unos buenos tacos con esas tortillas. La cual... Película la cual no vería. No seas boba, yo no veo películas. Tenemos que concentrarnos en el juicio. Vamos a ganarlo, Maya. Sí, pero lo malo es que no ganaremos dinero por ganar este juicio. Pero muchísimas gracias. Sí, tengo que pagar tu cuarta. Oye, Nick. La persona que disparó al Dr. Gray no fui yo, ¿verdad? Estás manipulando la información como un abogado normal. Claro que no. Sí, estoy manipulando la información como un abogado normal. Eres totalmente inocente. Eso tengo que decirlo. Si eso fuera cierto, me pondría muy contenta, pero... No había nadie más en esa sala además de nosotros dos, ¿verdad? Bueno, ¿miraste detrás del biombo? No. De hecho, ni tenéis vistazo rápido, pero no había nadie. Es exactamente lo mismo que dijo el otro. No, culpable. Oye, Nick. Sí. ¿Me traes unas papas? No, vi en prisión. ¿Por qué crees en mí? ¿Por qué crees que yo no maté al Dr. Gray? Digo, yo estaba poseída y pues bueno. ¿Eh? Por algo que Mia me dijo una vez. ¿Tuya? El queso está muy caro. Ah, no, eso no es. Ah, no, sí, el queso está bien pinche caro. Por eso no como papitas con queso. No, no, otra cosa me dijo. ¿Mi hermanita? ¿Qué te dijo? Dijo que los mediums no pueden soñar. Ay, mierda. Así que nunca sigas tus sueños, Maya. Porque no tienes... ¿Abandono mis sueños y muero? No, y vive. Durante una canalización no puedes soñar. ¿Por qué tu alma no está conmigo? Eh, contigo. Este... Contigo. Y, ay, creo que ya me cachaste que uno de mis sueños fue mentira. Ahora que lo mencionas, espera... ¿Es verdad que soy? No eres la auténtica asesina. Creo que quizá incluso antes de llamarle espíritu fuiste drogada. Ay, no, vive sin drogas. ¿Drogada? Creo que todo estaba planeado desde el principio. Oh, demonios. Y a ti te atendieron una trampa para inculparte del asesinato del doctor... Como siempre, siempre te inculpan. Ah, eso es... Eso es... Las pajes. Por todo, Perlita. Para tener una pista de lo de... Quería preguntarte una cosa sobre Perlita. Eh, Perlita, ¿qué pasa con ella? Además de que la pobre... Ella no me responde. Ella no me responde. Quiero saber qué hacía en el momento del asesinato. Espera, Nick. ¿No creerás que ella lo hizo, verdad? No, no, nada de eso. Quizá solo bailó el baile del cringe encima del cuerpo. Ay, no, mames. Eso sí da pena. Hasta yo sé que eso es tan mal. Ella nunca haría nada así. ¿Me oyes? Jamás, jamás. De los jamases, jamases. Bailar encima del cuerpo sí, pero... Matar no. Creyó que... Creyó que las kids son como en los juegos. Se dio cuenta que en Matar no es igual que en Free Fire. Es una niña genial y muy mona y no se le despega de su celular. Y genial y muy mona y no se le despega de su celular. De verdad que no pensaba que ella fuera la asesina. No, no lo fue. Solo que bailó el baile del cringe. Pero está claro que oculta algo. Mira, ¿tú le dirías a alguien que hiciste el baile del cringe encima de un cadáver nada más para ver qué se sentía? No. Ahí está. Pero oculta otra cosa. Estuviste ese día, ¿verdad? Sí. Lanzas juntitas. Estábamos jugando con la pelota. Después me enseñó a hacer un 90 grados en Fortnite. Después me caí haciendo el 90 grados. Me morí. Empezó a hacer el baile del cringe. Sí, me acuerdo. Una pelota, baile del cringe. Parece un callejón sin salida. Pelota, Fortnite. En cuanto a la pelota hay que a Fortnite. Ajá. No tiene nada de especial. Digo, solo era un 90 grados y me caí, me morí, me hizo el baile del cringe. Y una pelota vieja. Pero creo que todavía estaba jugando con ella cuando comencé la canalización. ¿Eh? Estaba en la sala. Con la pelota. Espérate, no, ella estaba en la sala. Creo que todavía estaba jugando con ella cuando comencé la canalización. Perlito se metió. ¿Eh? Ok. A Perlín le encanta jugar con esa pelota. Y hacer el baile del cringe después de que me caiga de un 90 grados. ¿Por qué no aceptan celulares en la sala de canalización? Le encanta jugar con esa pelota, ¿eh? Y 90 grados en Fortnite. Cuando quieren cogerla, siempre va a buscarla el baúl. A mí me gustaría que intentaras coger mis pelotas. ¿Había un baúl en la sala de canalización? ¿No? ¿O era un mueble normal? No, el mueble de la ropa, ¿no? El baúl. El baúl está donde los cuartos. En sus cuartos, en los cuartos. Donde Phoenix dijo que esa era muy grande para guardar solo ropa. Sí. Ah, espera. ¿El baúl? Sí. Perlín siempre se esconde ahí adentro. Y hace el baile del cringe en secreto ahí para practicarlo. Cuando haces la habitación lateral, hay un baúl ahí adentro. De hecho, lo examinaste hace poco. Es muy grande, jugoso y vigoroso. Pero dejemos de hablar de tu trozo. Así que, en cuanto lo veas, sabrás a lo que me refiero. Me gustaría ver tu cosa grande. El baúl de la habitación lateral, ¿eh? Ok, bueno, ya tenemos... Ay, Cupidón, ya se fue Perla. Va a buscar la pelota. ¡Ah! El coro grande sigue. Y se fue. ¡Se fue! Espere, por favor. ¡Lota! Ah, bueno. Lota sabe como idiota. Se ha ido corriendo a la mansión. No es como si pudiera caminarse allá. ¡Ah! Solo de meditación. ¡Mansión Face! Solo de meditación. ¡Luta! ¡Ah! ¡Oh, esta sigue corriendo! ¿Esto qué lo dices tú? Elota. Te he dicho que me dejes de seguirme, ¿me oyes? No soy más que basura. Si me pones los ojos encima, te convertirás en polvo. Suspiro. Supongo que no... Supongo que no voy a ver. No quiero convertirme en polvo. A los cuartos. A los cuartos. Ah, ¿dónde se abre el baúl? ¿Eh? Ahí está la pelota, mira. ¡La pelota! ¡Que no estaba antes! Estoy bastante seguro que vi a Elota correr en esta dirección. Pero no parece estar aquí. ¡Mira una pelota! ¡Vamos a dar la pelota! ¡Ey, Fortnite! Es la pelota de Pearl. Es el Samurai de Acero. ¡Sí, Samurai de Acero, sí! Maya dijo que siempre la guarda en el baúl. Entonces, ¿qué hace en el suelo? Pelota del Samurai de Acero. Camina el baúl ya que estás. Ajá, sí. Es la caja de ropa en la que suele estar en la pelota de Pearl. Me pregunto qué habrá adentro. ¡Ah! ¿Qué? Estaba ya ahí. Sí. ¿Qué hacías? Ahí adentro. Pues que cabes ahí adentro. ¿En qué estabas pensando? Soy una mala persona, una basura humana. Necesito ese agujero para meterme. Necesito un agujero. Oigan, ya dejamos los chistes de agujeros. Así que se metió en esta caja de ropa porque no había ningún agujero a mano. Seguimos diciendo agujeros. Pero si sigo sin saber a qué agujero se refería... Se refería... Lo que faltaba. ¿Eh? Hay un agujerito en el baúl. ¡Oh, no! ¡Esto está cansando! ¡Güey, basta de agujeros ya! Un glory hold. ¡Esto está llegando a cansarme! ¡Ya es el tercero! ¡Y está! ¡A unos 20 centímetros del suelo! Ajá. ¡Es como el séptimo, güey! El Phoenix Star... ¡Ah, este era el agujero! ¡Este es el agujero a que se referían! ¡Qué listo soy! ¡Está a unos 20 centímetros del suelo! ¡A la misma altura que el agujero del biombo! Entonces era... ¿Qué? No entiendo. Alguien se metió ahí para disparar. ¡Al agujero! ¡Se metió al agujero y disparó! ¡Oh! Detrás del biombo. ¡Oh! ¡Esto lo cambia todo! ¡Lo cambia todo! Ve a buscar a... Vámonos acá. Ya tienes... Sí, vámonos. Ya puedes sacarle la verdad. ¿Qué pasa si pierdes toda tu barra? No lo sé. No creí que llegaría tan lejos. ¡Ay, señor! ¡Guarda, guarda! ¡Esta persona que qué va a pasar queriendo por aquí! ¡Me dijo que el baile del cringe era ridículo! ¡E persona! ¡Esa cosa no se le dicen a los niños, aunque tengan razón! Ya sabe, una persona con el pelaco bien culero. Como el lodonte dulce. En que una man con una voz bien gonse. Ah, se refiere a Lota. ¡La pelota! ¡Como la tuya! ¡Hijo! ¡No me mires con esos ojos! ¡Pero! ¡Es el baile del cringe! ¡Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu! Me acabo de imaginar a Pernita bailando un baile del cringe y medio ternura. ¡Pero no doy miedo, ¿verdad? Al menos que haga el baile del cringe. Ese baile tal vez le dio miedo. No creo que se refieras a eso. Pero, ¿qué se hace al baile? Oh, de acuerdo, también quería que le dijera Más largo le viajé en busca de mí misma Así que no te molestes en buscarme Oh, bueno, gracias No creí que Lota fuera esa clase de personas Sí, de nada Dijo que iba a viajar por el mundo Para convertirse en mejor persona Porque pues ya sabes, viajarte es a crecer el alma Lo vi en un video de Clovisit No tienes dinero, claro que sí Es un video de Sonic En un video de Sonic Guarda, 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 antes de 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 hacerle el juicio El mini juicio LOL Pobre perlita ¡Presentar! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡El mundo! ¡Estreña Platina! ¿Cómo se llamaba ese stand de los candados? Eh... No me acuerdo Loco, algo así, ¿no? Loco, no sé ¡Era muy fácil! Se produjo el crimen El episodio es stand meca y bien gordo, güey Porque todo le tiran al Koichi Sí, pero es una forma de... De... De hacer crecer a Koichi Y se hace el bastardo de mierda Sí Perra de mierda De la varón a desarrollar Literal, Koichi se hizo el más cabro ¿Qué le mostramos? ¿La pelota? ¿Será? ¿Y el baúl? Con la pelota, la pelota La pelota, la pelota Bota, bota Y no es pelota Estamos jugando con esta pelota ¿No es así? Y practican un baile del cringe Así es ¿Cómo has sabido esas dos cosas? ¡Oh! Se rompió Maya me dijo que te encanta jugar con la pelota Y hacer el baile del cringe Seguro te comprases el base de batalla con la tarjeta Estaba jugando con ella y... Ay, sí Le metí dinero al forno Muy bien, ¿y entonces? ¿Quieres la skin de Spider-Man? Sí Ocurrió algo, ¿eh? Algo muy malo Ay ¿A qué te refieres con algo? No, no, no ocurrió nada No sé la tarjeta de crédito que tenía Maya en su bolsa Para comprar pavos Ya lo sé Igual, esa persona no creo que le importe mucho en estos momentos ¿Cuál es la pelota que ocurrió esto? La urna La urna La urna Ah, la urna se rompió La urna sagrada La que tiene la urna Esta urna Es un tesoro del pueblo, ¿verdad? Y el espíritu de la fundadora de la técnica Kurain Se encuentra sellado dentro, ¿no? ¿O ya no está? Eh, sí ¿Qué es esto? Está toda quebrada, ¿no? Incluso tiene algún trocito De hecho, se nota que la armó mal Porque está al revés el nombre Ah, se la armó mal Ajá, obvio Por favor, no te burles de mí por hacer el baile del cringe Y por tirar la jarra mientras lo hacía Lo hizo mientras lo hacía La rompió mientras hacía el baile del cringe Tú, 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 tú Pero rompiste la urna sagrada, ¿no es así? Con el baile del cringe La pelota se destruyó contra ella y la derribó Pero no se rompió con eso Se rompió con tu pie Y si Morga se enterrara Se enfadaría muchísimo, ¿no? Y te quitaría la pelota y Fortnite Por siquiera una semana No está defendiéndose Creo que esta vez he dado con la Diana ¿Quién es Diana? Pero lo raro es que el candado no se ha roto Es una urna muy vieja, ¿verdad? Lo que pasó fue que hice el baile del cringe Baten la pelota, la urna se cayó Fui a acercarme, bailé porque no se rompió Y la pisé La pisé y la rompí Dale Eso es demasiado complicado Gato, ¿qué pasó? Esta mierda Que no es nada raro que tenga alguna grieta Sí Tu voz está temblando Por el nombre de la Vea perfiles El nombre de la Sí, 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 sí El nombre de la morra Estoy de acuerdo Le ataca un Titan ¿Quién requirió la técnica de canalización, Kurain? ¿Eh? Fue Ami la mística Eso es ¿Y cómo se debe de letrer a su nombre? ¿Lo sabes? ¿Dónde se enseña a leer aquí? A, C, T, S, O, N A, C, T, S, O, N No, ese tipo no existe aquí ¿Cómo se deletrea su nombre? No lo sé, no cree que llegaría tan lejos Se deletrea A, C, T, S, O, N No, A, M, I Sí Me pareció bastante extraño Cuando vi el I.M. escrito en la urna Digo, no sé inglés Así que me di cuenta De que alguien tenía que haber roto la urna Y se equivocó con el nombre Al volver a recomponerla Uy No te iba a culpar a ti Pero se rompió el candado ¡Ay, qué pedo! ¡No romperás barra! ¡Qué pedo! ¡Qué me curé! ¡Qué bien! Porque no iba a soportar que la tengamos así Eh, pues más o menos Cuando María la Mística Inició Su día de canalización Yo estaba en la tienda sin moza Jugando con mi pelota Le pegué sin querer Haciendo el baile del cringe Tiré la urna Se cayó al piso No se rompió Festejé con el baile del cringe La pisé y la rompí sin querer ¿Y fue entonces cuando rompiste la urna? Eh, eh, sí Yo la rompí Dejé escapar al espíritu de Ami La Mística por accidente No te preocupes Morgan no se va a enterar, ¿ok? Seguro ahora está en un mejor lugar Al lado Al lado de hecho Yo soy una niña mala Romper un tesoro del pueblo Es imperdonable Aunque Maya me dijo Que portarse mal De vez en cuando No es tan malo No entendía a qué se refería No le hagas caso Es que a lo mejor Me obligaría a irme del pueblo Pero las piezas eran bastante grandes Así que Agarré la cola loca Y lo pegué Pensaste que la podrías pegar de nuevo Y que nadie lo notaría Con cola loca Ajá Digo, si nadie notó Tu transformación En el cuicio No lo iba a notar Encontré la cola loca Y me fui al corredor Y ahí la regué Ahí la urna ¿El corredor? ¿Te refieres a la senta Enchengosa? No, es un lugar Donde corremos Ah Sí Ah Ay, pobrecita Ay, pobrecita Hizo el baile del cringe Y rompió la urna No Hizo el baile del cringe Tiró la urna No se rompió Hizo de nuevo El baile del cringe La pisó Y se rompió Sí Muy específico Pero sí Es que ya estuvo En el final De la otra temporada Ya peleó Por un mundo Con cringe La canonización Ya había empezado Así que pensé Que nadie pasaría Por ahí Y me puse A practicar El baile del cringe Ah, entiendo ¿Y cuánto tiempo Tarda? Se tuvo que hacer Una reparación Bastante complicada Es la magia del cine Sí Soy hábil Con las cosas espirituales Pero no con el pegamento De hecho Mis dedos Siguen pegados Se los pegó En la caja Pero a lo que se refiere El trabajo manual Tengo mucha menos gracia Cuando terminé De arreglar la urna Le levanté la vista Y le vi entrar En la mansión Esto fue más o menos Cuando Lotte y yo volvimos Tras avisar a la policía Al verla Recogí Nescosos A todo con él Ah, señor Nick ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Me van a desterrar ¿Verdad? O peor aún Me van a quitar El Fortnite No creo que vaya a ocurrir Nada de eso Primero Primero Si no Destierran a Maya Seguro que Ami la mística Está encantada de haber salido De esa urna tan pequeña Yo lo estaría Ah, eso espero Era claustrofóbica Si Maya dijo Que nunca te meterías En su cosa pequeña No entiendo a qué se refería Yo tampoco Guarda Guarda ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí O le seguimos? Yo digo que ya Aquí van a ser la una Sí, ya Vámonos Vamos Guarda ¡Listos! Y ya guardamos Ay, no me equivoqué Ahí está Bueno Resolvimos el caso del Fortnite De eso trataba hoy, ¿no? Sí, exacto Sí Hoy resolvimos Cómo se rompió la urna De una manera Súper específica Ay, Levaro Está dibujando O algo así Vamos a mandarlos con él Simón Eso me parece que está chido Me gusta cuando hacen cosas así Cuídense mucho todos Muy bien, Menes Este Recuerden cómo Esta perlita rompió la urna No hagan el baile del cringe Ajá Salven vidas Y no hagan el baile del cringe Mejor hagan la t-pose Se cuidan mucho Ay, me andan del baño Al menos no hizo el baile del lobo ¿Cuál es ese baile? No mames, Axon Un baile prohibido eso Sí Pero se tiene que desbloquear Como al nivel 120 ¿Cuál es el baile del lobo? Mira, Maya Yo no sabría decírtelo, Maya Yo lo sé Mira El baile del lobo es Yo no sabía decírtelo, Maya Yo no sabía la t-pose Gracias por ver el video.